A ver, una cosa, ¿es Azuquita o Azuquitar? ¿Azuquita? No, no lo banalices, ¿es Azuquita o me pone un poco de Azuquita o me pone un poco de Azuquitar? Pensaba que era el intérprete, ¿qué estás hablando del intérprete? Es con R final, Azuquitar y con tilde en la I. Es Azuqueca de Henares. ¡Comienza Todopoderoso! ¡Bienvenidos a la instancia de Injustación Telefónica! ¡Bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Hoy está con nosotros Javier Cancelo! ¡Vamos! 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 ¡Rodrigo Cortés! ¡Guapo! ¡Qué pelo! ¡Y Juan Gómez Curado! ¡Y este, Azuquitar y González Cancelo! ¡Oh! ¡Oh, qué delirio! ¡Ay! ¡Oh! Eh, ay... ¿Qué, qué? ¿Qué pasa aquí? Odio, odio ir caminando por la calle. Sí, sí. En este caso, por la... ¿Atraes una rutina cómica, por lo que veo? No, no, no. ¿Cuando venía hacia aquí, es el club de la comedia, de repente? Bueno, no venía hacia aquí, pero bueno, me lo puedo parar. No les ha pasado nunca. No les ha pasado viniendo hacia aquí a ustedes. Y luego puedes acabar diciendo, y es que hay veces. Bueno, pues no lo cuento, ¿vale? No, no, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Voy por aquí al lado, caminando por la acera, y entonces, de pronto, hay una esquina, y entonces, la persona que se cruzaba conmigo tenía la culpa, pero yo si no era muy educada, o sea, hemos chocado, ¿vale? Y te digo, disculpe, era su culpa. Pero ¿quién tenía la prioridad? ¿Cómo sabes que era la culpa de él? Joder, porque va por una calle principal y otra aparece por una calle menor. Por la calle menor tiene que coscarse. Entonces, voy, caminamos... Es por el tamaño de las calles. Pero vamos a ver tú en qué mundo vives. No, no, no lo sabía, no lo sabía. Ah, vale, vale, va en eso. O sea, el que va por una avenida tiene preferencia al que va por un callejón. Hombre, no lo dudes. Sin duda, vale. Algo parecido. Te voy caminando... ¿Influye también en tu caso, Javi, la cuenta corriente? No, 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 pero... Javi, ¿y si él es el callejón de Jorge Juan? A lo mejor tiene preferencia el rico. A lo mejor tiene... Claro, porque el callejón de Jorge Juan, que se llama Puisterda, que es un nombre precioso, Puisterda... Bueno, pues contad anécdotas, por favor. No, Javi. No, perdón, no, pero surgen preguntas, entiéndelo. No, he chocado con ello, ¿vale? Vale. Pensa de quién tuviera la culpa, ¿vale? Da igual. O sea, quién tenga la prioridad, pero era yo. Os habéis chocado. Y tú has dicho disculpe. Muy bien. Muy apropiado. Pero era su culpa. ¿Qué quiero decir? Y entonces la persona con la que he chocado dice, acepto. Digo, no busco tu... No busco tu acepto. Busco tu... Me pidas perdón también tú. Acepto. Vieja. Ay, perdón. No, no, Javi. No, perdón, perdón. No, Javi. Es una señora mayor, una señora mayor, sí, sí. Oye, ¿es cosa mía o Juan ha puesto un libro dos veces? Ay, es verdad. Esto... Es verdad que hay dos libros. El mismo libro sobre Tim Burton encima de la mesa. A lo mejor había que poner este otro, por ejemplo. Y ahora Javi lo está cambiando por todo muere. Nuevo libro de Juan Gómez Jurado. Ya está, ¿no? Lo hemos hecho ya, ¿no? Yo creo que con esto... Con esto está la promo, ¿no? Sí, porque, o sea, Rodrigo y a ti os hacemos un programa entero y a mí pues me jodo con estos 30 segundos, pero... Bueno. Bueno, oye, si queréis le preguntamos a Marco algo también. Es verdad que ha venido Marco también, el hijo de Juan. Oye, ¿vamos al lío o no vamos al lío? Sí, porque llevamos ya 47 minutos hablando. Claro que llevamos 47 minutos. Al final nos tenemos que saltar lo que ha pasado con los polvorones, pero bueno, ya lo contaremos en nuestro programa. No, no, no. No, por Dios, no, no, no. Claro, es que a mí me parecía más grave que la... Con perdón, ¿eh, Javi? No, no, no. La mierda de anécdota que ha contado... Perdón, ¿eh, Javi? Perdón. Vamos a ver, hay conflicto de intereses, hay conflicto generacional, hay conflicto de... Javi, Javi, no te pongas la herida porque vamos a romper una lanza por ti. Sí. Gracias, gracias. Vamos a romper una lanza por ti. Cuéntalo, Rodrigo, porque tú, para la bondad, eres único. Hoy, y además, sin darse importancia, lo cual me ha llamado muchísimo la atención. ¿No la ha visto en su vida? Y me hace preguntarme si se acaba de encontrar en la calle lo que nos ha traído. Sí. Nos ha traído una bolsita de no menos de seis, no menos de seis, sabiendo además que aquí comemos tres y, por lo tanto, da bien la división. La perfecta. De mantecados de Felipe II. Felipe II, nada menos. Que son los más caros de España, a lo mejor. Los más ricos, no, son más caros. Los más caros, pero no tan ricos. Según todas las agencias internacionales, son los más ricos. O sea, que si los quieres más caros, ya es una cosa tuya. Hay que caer a cada uno. Pero hay como una OMS, pero para los polvorones. Bueno, hay unas páginas, hay catas. Es que vosotros, ¿qué mundo vivís? Si es que me habéis cuestionado lo de la esquina. Hay catas de polvorones, perdona, Javier. Hay catas de polvorones. Hay gente que sabe decir muy bien pamplona. Es fundamental. Tienes que decir nabucodonosor. Claro. ¿Y el tema acaso polvoyers? No, que sí. La verdad es que vivís al margen. Es que estáis siempre ahí con las novelitas y las peliculitas y no estáis en el mundo real. Lo que ha ocurrido, Javier, muy bonito, es que has traído dos polvorones para cada uno. En una época, sabemos que estás apretado porque la gente se te va chocando por la calle. Y, ojo, que abres el mantecado y te pone en una pegatinita qué número es de qué lote. Ah, sí. El mantecado es exclusivo. Se responsabilizan de cada uno de ellos. Pero eso lo ha decidido… ¿Es mantecado o polvorón? Porque no es lo mismo. No es mantecado. Es mantecado. Es el mismo concepto, pero es diferente. No podemos abrir ese melón porque todo es no hay Tim Burton. Y lo de meter el papelito que dice qué número de qué lote es, eso, Javier, es de flipao. Por cierto, que sepáis que Tim Burton era un loco de los polvorones. Punto. No puedes abrir ese melón tampoco, pero porque tú lo sabes, porque tienes algún dato sobre Tim Burton que… No, que no es el momento, pero vamos a ver. Yo de las personas que no conozco, de las personas que son muchas en el mundo, esta es la que más conozco. ¿A Tim Burton? A Timothy. Para mí, Timothy. Si acaso, luego, si surge la posibilidad, contarle. He tenido una relación, éxito, sin tenerla… O sea, de las personas que más conoces en el mundo es a Tim Burton. Sí, sí, sí. No, 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 de los que más conoces, de quienes no conozco. De quienes no conozco. De quienes no conozco, que son millones, de esos millones, a la persona que más conozco es a ella. Es a Timothy. A Timothy Burton. A Timothy Burton. No la conoce tanto como para llamarlo Tim, pero es lo suficiente como para llamarlo Timothy. Como soy un genio de la comunicación, yo quiero abrir el programa con la pregunta de por qué vamos a hacer un programa para Tim Burton y por lo que sea voy a dejar para el final a Rodrigo. Juan Gómez Jurado, ¿por qué vamos a hacer un programa sobre Tim Burton? Pues porque probablemente sea la persona de los creadores de los que vamos a hablar o de los que hemos hablado de este programa, de todos los todopoderosos que hemos tenido en este programa, quizás sea al que más le agradecen o le agradecemos los adolescentes de todo el planeta, el que nos haya permitido vernos en la pantalla reflejados, ver esos miedos, esas angustias, ese sentirte solo, el darte cuenta que no tienes amigos, de que el mundo es una mierda. A ver si el Espacio Fundación Telefónica nos contrata a un violinista para estos momentos. Sería muy bonito. Y que sin embargo, a pesar de todo, la razón está de tu parte, como en el caso de Javi con la calle principal. Con él, vale. Yo creo que vamos a hacer a Tim Burton, bueno, en primer lugar porque habéis querido, eso para empezar, porque yo digo que me he sumado al carro y… Y eso para terminar también, Javi, las cosas como son, ahora tú di lo que tú quieras, pero en realidad… Sí, y es decir que me gusta mucho porque de vez en cuando hace películas en blanco y negro o en un color muy desvaído, y eso me gusta. Rodrigo Cortés, ¿por qué vamos a hacer un programa sobre Tim Burton? No, no, vamos a decir cosas muy bonitas de Tim Burton, ya lo verás, entre otras cosas porque me pasa algo muy parecido a lo de Javi, que es que de los directores que no me gustan, seguramente el que más me gusta es Tim Burton. ¡Oh, eso está guay! Y vamos a tratar… Pensaba yo que era bueno con el flip-by, pero a ver quién se pierde el programa después de esto. No, hay muchas cosas que agradecerle a Tim Burton. Una de ellas es Danny Elfman, para empezar. Otra cosa es que le da de comer a los niños cosas que otro no le dan de comer, no les dan de comer. Y tal vez podría discutir si es un gran cineasta, pero es un gran artista. Y lo iremos tal vez diseccionando y tratando de explicar y tiene una mirada sobre las cosas absolutamente única, enormemente influyente, para sorpresa de todos, sobre todo al principio, y que esconde además una mirada muy inteligente sobre las cosas y poco condescendiente. Es bonito. ¿Puedo contar cómo decidimos hacer el programa de Tim Burton, Rodrigo? Pues contarlo. Ah, le has preguntado al adecuado. Bueno, estábamos reunidos el Consejo Consultivo de Todopoderosos y le digo a Rodrigo… El chat bueno, en el que no está Javi. No, en el que no estás tú tampoco. Y le digo a Rodrigo… El chat perfecto, el rebueno. El normal, el bueno y el superlativo. Y el que vale. Le digo, oye, ¿hacemos un reti en Bartó en el próximo? Y me dice, vale. Y a los tres o cuatro metros, mientras seguíamos andando, me dijo… ¿Y por qué te ha dado ahora por eso? Digo, es que acabo de hacer un ciclo con Marco. Y me mire y me dice, qué hijo de puta. Y esta es la anécdota… Está muy bien la anécdota. Hombre, merecía la pena, la verdad. Acaba en alto, ¿eh? Ojalá alguien haga un corto con eso. Hagamos el recordatorio de que todo muere es un librazo, ¿vale? Porque yo sé que cuesta, cuesta unir las dos lentes, ¿vale? Pero de verdad que es un librazo, lo prometo. En contra de Juan. Juan igual, improvisando no, pero cuando le das un rato para pensar… Pero si lo sientas. Pero le cogimos, fíjate porque le cogimos a Rodrigo en un… O le cogimos, me refiero a mí, le cogí en un momento de debilidad porque es verdad que a Rodrigo Timbarto no le gusta. Y yo creo que eso lo hace más valioso porque va a decir cosas preciosas de un director con el que no se comunica a determinado nivel. Yo creo que es lo mejor de todo el tiempo que se puede hacer. Ahora entraremos, pero creo que lo que ha planteado es guay. Es un artista, es un gran artista y ahora estará la discusión en cada uno, en la mente de cada uno, de si es un gran cineasta o no. Pero me parece muy guay que hayamos dividido en este caso estas dos facetas, ¿no? Porque evidentemente es un tío que estéticamente ha creado una manera de contar las cosas, no de cero, ¿no? Porque le viene de mucha influencia. Y además no solo estéticamente, sino también tonalmente. Y también sucede que muchas veces uno se da más cuenta de eso después, con el paso del tiempo. Tiene adjetivo propio, podríamos decir, ¿no? Y no demasiados lo tienen. Uno puede tener una reacción primera ante determinadas cosas en función de expectativas o lo que algo parece ser. Y muchas veces con el tiempo, cuando uno tiene una idea más clara de determinada coherencia narrativa, de lo que algo supone históricamente, de cómo se compadece eso que se hizo en un momento con lo que se está haciendo en otro momento, muchas veces puede sobrevenir un nuevo respeto o una mirada diferente ante las cosas. En todo caso, creo que a través de sus películas vamos a poder desgranar de forma más clara a qué nos referimos con esto de cineasta versus artista, que no es un versus necesariamente, obviamente. Bueno, vamos al lío. Yo sé que Juan quiere contar un poco los principios, ¿no? De cómo empieza Tim y todo eso, porque sí que te lo has preparado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque hiciste una vez un ciclo. No, y porque soy yo. Oye, Juan, ¿y cómo lleva tu otro hijo el que prefieras a Marco? Bueno, ellos tienen muy claro que hay… Son muchísimos melones hoy, ¿eh? Ellos tienen muy claro que hay uno que es el favorito y otro el que quiero más. Vale. Si vas por la calle caminando con una cena y vas con más… ¡Tim Barton! Vale, venga. Nació en Burbank, California. Sí, claro que sí. Vale. Pero no seas displicente con Juan, que lo está contando muy bonito. No sabes, es que podía ser con cuñado mío. ¿Pero quieres entrar en eso ahora, Juan? No, no quiero entrar en eso. Vale, pues Burbank, ¿sabéis lo que es? Bueno, Rodrigo sí, porque ha estado allí. ¿Tú sabes lo que es, Arturo? Bueno, es un sitio así como a Walt Disney le llamaban el mago de Burbank, porque se supone que era de allí, ¿no? Es lo que sé, hasta ahí llegó. No era de Burbank, pero hay muchos estudios en Burbank, ¿vale? O sea, hay como Lodz, o sea, le llaman Lodz por llamarlo algo, porque en realidad son hectáreas y hectáreas. Lod, la traducción literal, sería solar. Y bueno, pues si lo pensamos así, pues efectivamente es un solar muy, muy grande, de muchas hectáreas o varios solares. Tenemos el de Paramount, tenemos el de Warner Brothers. Que ahora está todo mezclado porque no se sabe quién es quién, porque ya uno ya se pierde quién se ha comprado qué. Está Universal al lado, aunque le llaman Universal City, pero está en la zona. La Metro Carasoni está en Calvert City, cada uno está en un lado. Paramount está en una calle central, de hecho, de... Estamos hablando de California. Estamos hablando de Burbank, que no es California. O sea, y la verdad es que es difícil explicarlo sin haber estado allí. Perdona, ¿cómo que Burbank no es California? O sea, quiere decir que no es Hollywood, quería decir. Sí, sí, el estado, evidentemente es el estado de California, perdón. Yo respeto a Máximo y... No es California. Javi, te he echado la bronca y ahora me estoy arrepintiendo, fíjate. No es California. Los Ángeles... Pues no será. Los Ángeles es muy grande... Sí, yo no quiero engordar. Escucha, Los Ángeles es muy grande, es muy grande, pero a un nivel absurdo, ¿vale? O sea, a un nivel de centenares de kilómetros, ¿vale? Muchísimos kilómetros cuadrados. Y luego dentro de esos, pues, tienes el Valle, tienes Palo Alto, tienes Burbank, tienes Hollywood, tienes... Y Burbank es un descampado, digamos, ¿no? Eso es, y ahí es donde están los estudios. Como calleja, ¿no? De todas maneras, una cosa es Hollywood como localización geográfica, objetiva, nombre de calle, y otra cosa es como concepto, como industria, que obviamente, claro, que es Hollywood. Como no sea Hollywood Warner, o como no sea Hollywood Paragon... Eso es, pero que estamos yendo de lo general particular, y hay un diagrama de Ben que se podría juntar en una urbanización que está casualmente, casualmente, no todos, sino que es que está a los pies de la montañita esta, donde están las letritas. Sí. ¿Sabes? Que es más colina que... Cuando hablan de minutivo, me mira a mí. Sí, te mira a ti, ¿eh? Te tratas también muy displicente. Y ahí nace Tim Barton, ¿verdad? Ahí es donde... El H. Nace justo la urbanización que está debajo de las letras. Tim Barton llama a esa urbanización el pozo del infierno. Porque ahora no es así, pero cuando él nace... Pero con cariño, con cariño. Con nostalgia. Cuando él nace allí en esa época, si queréis saber cómo era esa urbanización, pues lo único que tenéis que hacer es poner a Eduardo Manos Tijeras, porque es lo que intenta retratar. Lo único que tenéis que hacer es poner a Eduardo Manos Tijeras e iros 50 años atrás. 50 años y quitarle con Oribe, porque Eduardo está todo bien maíz. Claro, imagínate eso. Es que este tío es contemporáneo en el Javi. O sea, es una persona muy mayor ya. Es más joven que yo. Claro que sí, Javi. Por menos presume de algo. Por tanto, tenemos que entender que es un señor que nace en lo que se conoce en Estados Unidos, y esto es una cultura muy concreta, muy particular, como el Suburban Gel. ¿Qué es el Suburban Gel? ¿Sabéis todas esas películas y series de televisión que se hacen en plan tienes el césped un poquito más alto de lo que deberías, o lo has dejado que se seque el sol y te vamos a multar? Eso es el Suburban Gel. ¡Guau, qué maravilla! O sea, es como sentirte en un lugar donde toda tu vida tiene que ser perfecta, todo tiene que ser de postal, los vecinos te están mirando, no existen personalidades... ¡Suiza! Pero sin relojes de cuco. O sea, es lo mismo y con peor chocolate. Y entonces, este lugar es donde crece una persona que en el interior de su corazón tiene una infancia muy desdichada y muy infeliz. ¿Por qué? Porque tiene una enorme personalidad. Pero sus terrores son más internos que externos. Quiero decir, no es que sea una persona a la que le atasen al radiador y le quisieran matar. O sea, él se quiera o le reventasen a palizas. Sus padres eran encantadores con él. Lo que pasa es que no se entendían. Entonces, se hablaban, pues eso. O sea, le marcan cuatro cosas. Ser un bicho raro. La alienación que siente él hacia otros y la que le devuelven otros en forma de no comunicación. O sea, ser un bicho raro. Eso es. La imposibilidad de encajar. Ser un bicho raro. Y el cine que vio de pequeño. Vale. Y quizás se nos ha olvidado. Lo de ser un bicho raro. Apunta un quinto aspecto. A ver, él tampoco ayudaba. Porque creo que se dedicaba a simular asesinatos en el vecindario. Para que los vecinos se asustaran muchísimo. Que creo que incluso llegaron a llamar a la policía. Bueno, ¿puedo decir algo de forma complementaria? Sí. No, no, no creo. No sabemos. Pero no creo que tuviera una infancia terriblemente triste o amargada. No, no. De hecho, él, incluso de su barrio, habla de una forma… No diré que nostálgica, pero considera que a su manera esa vida familiar y comunal fue cohesiva para alguien como él, que si no podría haberse perdido. De ahí el apodo para su barrio de El Pozo del Infierno. Y de hecho, sí, a pesar de todo, porque de hecho cuando hablemos de Eduardo Manos Tijeras, veremos que de hecho la vida que retrata es sarcástica en muchos aspectos, pero no necesariamente vitriólica. Y también hay mucho bien y no son personajes directamente malvados. Malvados, terribles. Ya hablaremos de eso. Cada uno es más o menos como es, e incluso un personaje como el de… se me ha ido el nombre. Nuestra representante de Abón. Diane West. Diane West. Me estaba saliendo Diane Lane y sin duda no era Diane Lane. Diane West. Diane West. Que podría ser, en otra película y en otro contexto, un personaje absolutamente alienado que hace lo que se debe hacer en un suburbio de los años 50, forrando sus muebles de plástico para que no los ensucien los niños, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un ser lleno de bondad y que tiene una familia que tal vez no se comunica de una forma profunda, pero que hace más o menos lo que puede. En todo caso, del mismo modo que David Lynch ha hecho las cosas más extrañas del mundo y nos ha explicado precisamente qué crece debajo de esos barrios y nos enseña cómo debajo de cualquiera de esos barrios perfectos los insectos bullen. Hay orejas. Pero él ha tenido una infancia más bien normal, con unos padres más bien normales y sus pretendidos traumas, volvemos a la Tim Burton, tienen más que ver con ese aspecto que no ha mencionado Juan, que es que se sentía un bicho raro, que con el hecho de que naciera. Con el hecho de que naciera ningún tipo de suburbio, porque en fin, era una persona retraída, una persona con mucho mundo interior, para quien el arte, los tebeos, determinados diseños que no son los estandarizables, eran importantes. Y eso le hace no conectar plenamente con su entorno, que es, por otro lado, lo que le sucede al 80% de los adolescentes del mundo. El 80% del universo. Ahí, claro, esto es como lo cuentas todo al final, ¿no? O sea, tenemos el qué cojones hago yo aquí, que es básicamente la piedra angular de, no diré de todos los artistas, pero vamos, artista plenamente integrado en su adolescencia, conozco pocos. Pero os voy a narrar unas cuantas actividades del Burton Niño. Ah, muy bien. Vale, y quiero que sepáis que todas esas actividades que os voy a narrar ahora, tienen una flecha apuntando a, viene la policía. Bien. Jugaba al límite. Vale, entonces, por ejemplo, ir a merendar al cementerio del pueblo, sacar una sábana, disponer encima de una tumba todas las cosas de su merienda, sacarse un libro, ponerse a leer y volver a casa. Escoltar por él. Pero es normal, porque en la tumba está recto. Claro. No te vas a poner a extender la comida en la hierba de al lado. No, se te mancha. Claro. Claro, y luego los nichos, al ser verticales, tampoco... Ejemplo número... Se come más incómodo, sí. Número dos. Número dos. Embadurnar a su hermano con sangre falsa y fingir apuñalarlo con un cuchillo a la vista de todo el vecindario. Pero eso son cosas de chiquillos. Pero eso no pasa nada, ¿eh? ¿Quién no ha hecho eso? Bueno, vamos a ver si se arregla... Hoy día no, pero en aquella... Esa cosa entre hermanos, lo más normal. Se arregla muy fácilmente. Y eso lo hacía Spielberg también. Timothy, ven, que te vas a ir calentito. Y venía la policía. Más cosas. Esta te va a gustar mucho, Arturo. Esta es decirle a un chico del barrio que el vecino había echado ácido en la piscina, acababa de echar ácido en la piscina, y después decir, va un tío corriendo por ahí, y entonces fingir que había caído un ladrón a la piscina, tiraba ropa así suelta, y decía... ¿Quién se ha reído por ahí? Y se ha disuelto el ladrón. ¿A ti también te ha sorprendido, Juan? Sí, también. Es la primera vez. Dejadle que lo disfrute, ¿vale? ¿Qué es ese sonido tan maravilloso? ¿Tiraba ropa suelta a la piscina? ¿Quién se ha reído que lo adopto? Lo que ha pensado. Juan, por lo que cuentas, el... Y decía, ¿se ha disuelto el ladrón? Yo creo que la sociedad efectivamente le oprimía, pero es que el nen era... Claro, es que lo iba buscando, es lo que he dicho yo. Es que la... ¿Qué dice Picho Raro? A ver, te lo estás trabajando también. Es que el muchacho es que... Bueno, pero... Timotí, no te digo que vayas a ver el fútbol o el baloncesto, pero... No apuñales a tu hermano, cosas muy básicas de comportamiento. Hazte, finge que estás cojo, por ejemplo, algo... Algo, yo qué sé. Pero, pero, no sé, o sea, él se sentía cómodo con ese tipo de cosas, porque tenía una relación con la muerte, con el cementerio, por ejemplo, le gustaba, decía que el sitio donde más cómodo se sentía era el cementerio. Y luego, fíjate en cuántas películas no ha sacado... Eso lo sé, sí, sí, eso lo sé. Claro, no ha retratado ese cementerio como un lugar, no sé si de paz, pero desde luego no el lugar terrorífico donde... Como Chuli, los cementerios de Tim Burton son molones. Dan ganas de ir, sí. Son divertidos. Te decía que la precisión era complementaria, no trataba de rebatir nada. No, yo tampoco rebatía. Me refiero a que un cerebro así sería igualmente discordante en Park Avenue o en Teruel. Quiero decir que es un niño con unas determinadas inquietudes, que le gusta lo macabro en el sentido más inocente del mundo, que conecta con los monstruos de la Universal y que entiende la soledad de Frankenstein, a quien le gusta dibujar, que pasa tiempo solo en su cuarto haciendo sus cosas como tantos artistas en su infancia o artistas que han sido enfermizos. Y en ese sentido, que naciera en un barrio suburbial, insisto, o en el centro de Nueva York, es irrelevante. No es una cosa a la que lo convirtió en eso. Luego no es irrelevante porque el llevar esa imaginería a su obra y la rescata. Eso desde luego. Vamos a let's agree to disagree, como dicen los americanos. Porque yo creo que... A ver, yo por ejemplo he escrito un psicópata que nació en Park Avenue. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es con lo que disfrutaba este señor? Pues cuando se caía un niño de un columpio y se rompía un brazo, pues él lo vivía con alegría, con felicidad. Sí, con aplaudía. Claro. Pero mi psicópata al lado no tenía un cementerio. Entonces, pues no se ha puesto a... Quiero decir, el sitio donde naces... No sé dónde vas, Juan. Que tener... O sea, que vivir a tres manzanas... Pero donde vayas voy contigo, ¿eh? Pues al cementerio. ¿Por qué? Porque... Pero si no es psicópata, Juan. Si lo que estamos tratando de determinar precisamente es que no es psicópata. Lo que digo es que si vives a tres manzanas de un cementerio y tienes inquietudes, o sea, eso te tiene que marcar de una manera, ¿no? Yo vivía al lado del Alcampo. No nos vamos a enredar en esto, pero yo he conocido a mucha gente que está bien en los cementerios. Son sitios bonitos, además, muchas veces. Y sobre todo en la tradición anglosajona. O sea, son lugares a los que va mucha gente a pasear, a los que va... En nuestro caso son como muros que no hay que salvar y que están... En el que está la gente casi estabulada y se va con cierto sentido de vergüenza. Pero estos cementerios que están en colinas... ¿Vergüenza? Bueno, de alguna manera. Es algo, como mínimo, enormemente privado o vergonzante hasta cierto punto, que se hacen fechas señaladas. Vas contrito, vas contrito. Eres un poco pupa. Es verdad que en el mundo anglosajón, en Londres sí que te lo encuentras de repente en mitad de un barrio hay un pequeño cementerio así, pequeñito. Con una vallita baja. Mucha gente va efectivamente a leer. Y está bonito. La gente tiene tumbas en sus casas. Eso es verdad. Mi familia, mi familia de California, no ellos, sino el padre de mi cuñada, tiene un cementerio. Tiene un cementerio en su casa. ¿Y lo alquila? Sí, sí, ¿no? Como que lo alquila. Tiene un cementerio que tú te tierras en su casa. Bueno, en su casa no. Es una casa... En fin, no es que sea que lo quiera tener los permisos pertinentes, pero es un cementerio privado y lo cuida. Y es un... ¿Y has preguntado los precios? Porque aquí en Madrid cada vez está más caro. Sí, pero bueno, yo como no voy a morir... Pero lo que es un hecho, Juan, y tienes todas las razones, que lo mismo que a otro le aterra o le parece morboso, él lo asume con plena naturalidad y le gusta y le relaja. Y además no en un sentido mórbido, una vez más. No en un sentido psicopático. No se trata de que él disfrute de la sangre putrefacta y que se rodee de asesinos. No, simplemente capta el aspecto estético y romántico de todo eso, que es, por otro lado, lo que ha vivido toda una generación de espectadores enfrentándose a según qué cintas o leyendo según qué literatura. Incluso yo creo que hay una edad determinada, ¿no? De la preadolescencia o de la adolescencia en la que la muerte tiene... Ya desde los bairos, ¿no? Los góticos en nuestra adolescencia, los franemos... Los hemos, claro. Vamos a hacer un repaso de las películas que conforman la imaginaría del Tim Burton niño y que inevitablemente va a regurgitar cuando sea mayor. Vale, porque esa era la segunda característica que has comentado. Que se parece mucho también a otro chico que vivía en otro suburbio, que es Steven Spielberg, ¿no? Que incluso en muchas de sus películas, en ET, por ejemplo, están continuamente emitiendo esas películas de terror de serie B que aparecen en cuantos en la tercera fase también, ¿no? Vemos un suburbio y hay una tele que está emitiendo esas películas baratas, serie B, serie Z, que de alguna manera, según dicen, Tim Burton se las vio todas. Mira, uno que le gusta mucho, hasta donde yo sea, Rodrigo, que es Roger Corman, quizás el menos elevado de los ejemplos que vamos a poner, para él es un dios. Y sobre todo la capacidad para la exageración de Roger Corman y la capacidad para, de repente, que allí sale sangre, que tú sabes que eso es batido de fresa y que es una exageración clarísima. Y él lo recibía con muchísima naturalidad, no con impacto. O sea, que al final Rodrigo y yo estábamos diciendo lo mismo. Lo único que yo creíbo es que sí que le afecta más el lugar del nacimiento. Pero lo que sí que le pesa mucho, empezamos obviamente por Roger Corman y Vincent Price, pues mira la lista. Frankenstein, por ejemplo, la de James Whale del 31. Bueno, Frankenstein no ha parado de hacer remakes uno detrás de otro de Frankenstein de alguna manera, ¿no? Sí, y yo creo que también es la historia que más cerca de su corazón está, porque al final es la historia de un ser que por mucho que intenta encajar, le acaban persiguiendo con picas y antorchas. Es así, es así. De hecho, cuando uno percibe el espíritu de Barton en el Frankenstein de Whale, es en la escena de la flor de la niña, por ejemplo. La niña arrojando una flor y luego él tratando de imitarla arrojando a la niña, cargándose a la niña con toda su buena intención y toda su inocencia. Escúchale, ha pasado a todo el mundo eso. Bueno, de forma metafórica seguramente sí. Seguramente más de uno ha tirado la flor equivocada creyendo que no estaba haciendo nada malo. Nada mal. Pero eso tiene mucho que ver con Eduardo Manos Tijeras, por ejemplo. Que cuando hace cosas malas, es como reacción explosiva adolescente a la injusticia de la reacción ante sus intentos denodados de hacer sentir bien a otro. ¿Y qué más películas aparte? Porque Frankenstein va a estar saliendo continuamente. Sí, yo creo que… Porque Vincent Price le nombraremos mucho a lo largo de la serie. Claro, básicamente digamos que es la nota más permanente en toda su historia. Además, él se siente así toda la vida. Él siente que él, mientras que le rechazan cuando es adolescente y normalmente esas personas cuando crecen tienen una familia, tienen hijos, tienen un trabajo de verdad y ya dejan de sentirse así. Pero él siente que no. Él siente que lo intenta, que intenta crear arte, que le siguen persiguiendo con picas y antorchas y que a lo mejor, imagínate, por otro ejemplo de una persona alienada, pues que monta un podcast con tres amigos y le siguen persiguiendo con picas y antorchas. De hecho, le persiguen con picas y antorchas los tres amigos. ¡King Kong! Y a ver a cuál tiras al agua. ¡King Kong! ¡King Kong! Motivos obvísimos. ¿Cómo se dice hoy? Obvísimos. Obvísimos. Está muy bien. Obvísimos. La mujer, el monstruo, la bella y la bestia. También puedes decir muy obvios. Claro, también. Muchísimo. Pero no serían obvísimos. Pues no lo sé. No hay una doble I. Es que por eso lo he preguntado. Vale, obvísimos. Por motivos muy obvios, esa dicotomía de la bella y la bestia, la mujer y el monstruo, intentar sobrevivir y que te intenten utilizar, pues obviamente también le pesa mucho. Obvérrimos. ¡Godzilla! Y la propia la mujer y el monstruo, ya que has mencionado. La propia la mujer y el monstruo de Yakar, ¿no? Criatura de la Laguna Negra, que aquí se llamó de esa forma tan rara, ¿no? Porque es mucho mejor la criatura. Pero son películas que veis en la obra de Tim Burton o películas que le marcan a Tim Burton. No es que solo que las veamos, es que él las enseña. Sí, ya es. O sea, él de repente, o sea, es que te pone un plano de Frankenstein. Está clarísimo. Te pone un monstruo que es literalmente el de la criatura de la Laguna Negra. Luego, su favorita de toda la historia. Él decía que el mejor trabajo que uno podía tener en la vida es ir dentro del traje de Godzilla. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que Antonio Resines haciendo de mudo también está bien. También está bien como trabajo. Bueno, hay mucha gente en la Puerta del Sol que a lo mejor no estaría de acuerdo. Igual no estaría de acuerdo, es verdad. Pero que te dejen pisar maquetas, a mí eso me fascina. Hombre, lo romantiza, pero es verdad que, bueno, él siente… ¿Podríamos acabar con el verbo romantizar aquí y ahora, en este programa? Sí, podemos prohibirlo ya. Podemos prohibirlo. Vale. Podemos determinar ya que no existe. Ya está. Al menos de modo que… Eliminamos el verbo romantizar aquí, en esta mesa. Él impregna su discurso de un tiente romántico que quizás no sea el más… Es que eso es romantizar. O idealizar. A lo mejor lo idealiza. ¿Qué te parece en belleza? Es que romantizar está muy bien. Vale, pues queda autorizado romantizar. Tienes tres usos de romantizar en este programa. Él impregna de una belleza quizás inexistente, como por otro lado hacemos todos con aquellas cosas que nos gustan. Y que luego quiere decir que en cuanto las pones en unos pesos y una balanza, evidentemente el señor que iba dentro del traje de Godzilla, lo que estaba era hasta las narices de estar dentro del traje de Godzilla. Pero él decía que no. Que porque de repente el transformarte a través de ir dentro de esa cremallera y aplastar maquetitas te permitía liberarte de alguna forma. Y yo creo que aquí es el momento en el que ya empezamos a ver a Tim Burton reflejado a través de esas cosas que le gustaban a él. Sí, sí. No, no, no. Estaba… No sé si vamos a dar círculos y por eso me he callado a mitad de frase. Pero el asunto con Burton no es tanto que conecte con eso, porque con eso conecta a todo el mundo en realidad. Es decir, a todos nos gusta sentirnos únicos porque hemos sentido una cosa que en realidad está sintiendo prácticamente todo el mundo en la sala. Es decir, cuando tú estás viendo King Kong, King Kong te aterra, King Kong es malo, matada a King Kong y llega un momento en que atrae nuestras simpatías, trata de defender a la chica, Faye Wright y finalmente los biplanos tratan de abatirlo. Y todos en la sala, todos pensamos, no matéis a King Kong, pobre King Kong, y todos vamos con King Kong. No es que haya una legión de selectos de siete, mientras que el quarterback de la clase lo que dice es matada a ese maldito mono. No. No moláis tanto. Todos hemos querido salvar a King Kong. Todo el mundo va con King Kong. Ahora bien, no todo el mundo que va con King Kong es Frankenstein. Perdón, es Tim Burton. No todo el mundo es Tim Burton. ¿Por qué? Porque Tim Burton es distinto, simplemente. Porque él hace dibujos que no hace el niño de al lado, que también va con él y también va con Frankenstein y también quiere que los aldeanos dejen las orcas y dejen las guadañas. Pero no dibujan tan bien, simplemente. Y no se les ocurren esas ideas. Y no hacen que un bebé gordo tenga una especie de cortaúñas en las manos. O no dibujan a un niño con tijeras en lugar de manos, que después rescataría. O no se deja subsumir por determinada imaginería infantil. Hay que ir acabando con el verbo subsumir. Pero al menos existe, Juan. Hay gente que trata de hacer serpientes a través de calcetines rayados o que se deja influir tanto por los dibujos de la Warner, de los Looney Tunes, como por el doctor Seuss, como por la literatura de Dahl, etc. Bueno, pues hay mucha gente. Y de hecho, mucha gente que se identifica con Burton y que le interesa lo que está haciendo Burton y dice, parece que me está hablando a mí, literal. Pero que no son Tim Burton. Porque no crean mundos, no construyen cosas de forma interesante y su cabeza no funciona de una forma tan creativa y divergente. Pero yo creo que lo que ha dicho Rodrigo antes, comparándolo con Spielberg, me parece que es el centro de las cosas. Quiero decir, los dos se les influyen las mismas historias, ¿no? Sí, y las dijeron de forma muy distinta. Lo ha dicho Arturo, perdonad, es que me indican... Es que Javi no puede con la injusticia, no puede con la injusticia. Yo soy un caballero... Si voy por una acera y se me cruza alguien, me mosqueo, ya está. Entonces, lo ha dicho Arturo... Es un caballero silente, es increíble. A mí, honestamente, me parece que cuando voy a darle la razón a otro de mis compañeros, siempre va a ser mejor decir, como decía antes Rodrigo. Como decía antes Rodrigo, y porque acierta, seguro. Oye, ¿y no pensáis que además de todo esto, lo que tiene Tim Burton, esa diferencia, como decías tú, Rodrigo, es ganas de contar cosas? Quiero decir, es un chaval que con 13 años ya dirige dos cortometrajes con sus colegas. Aparte de que tú tengas una percepción del mundo y aparte de que tú... Tienes ganas de transmitirlo en dibujos primero y luego el decir, no, me cojo una cámara y me pongo... Si en realidad yo no, de verdad que no tengo ninguna gana de rebatir lo que está diciendo Juan. Es más bien de rebatir cierta corriente baratamente psicoanalítica que encuentra razones detrás de los tres o cuatro datos que son públicos sobre las cosas. Porque si analizáramos la vida de casi cualquiera y sobre todo de casi cualquier artista, encontraríamos tropos muy similares que son lógicos, pero que no lo explican todo. Porque son millones los niños que se han sentido apartados o no entendidos o diferentes o que les gustaban los dibujos animados más que leer. Pues esa es la definición prácticamente del niño universal. Pero Tim Burton salen muy poquitos, muy poquitos, porque él tiene un cerebro único. Y esas inquietudes que analizaremos también ahora desde su adolescencia, como las de Spielberg, como las de Guillermo del Toro, como las de tantos creadores, por otro lado, porque es normal, porque una persona que acaba haciendo esas cosas generalmente no es porque nazca el mundo a los 38 años, sino porque ha tenido inquietudes desde muy pronto y ha buscado cómo encauzarlas. Pues efectivamente desde muy niño se puso a hacer sus cortitos, sus dibujos, sus dibujos animados. Muchas veces esto aparece en la lista de IMDB como si fueran cortos formales y no lo son. Muchas veces son los experimentos habituales de futuros cineastas cuando son adolescentes y tienen una cámara a mano y cogen un poquito de plastilina e intentan algo. Hacen un nombre de las cavernas con muñequitos e intentan algo. Muchas veces eso ni siquiera está montado. Son como diferentes tomas que luego no ha llegado nunca a acabar o no ha llegado nunca a acabar de montar. Y es muy bonito verlo porque te permite ver las semillas de cosas que fructificarán después. Habría que hacer un censo de cuánta gente se dedica a eso desde jovencito y luego no llegará a nada. Eso es, claro. Yo no quiero... No vale el... Es que soy yo literal, ¿vale? Es que yo hago cosas y luego esas cosas me llevarán o no me llevarán al sitio. No quiero quitarle la razón a Rodrigo y yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Tim Burton. Claro, el tema es que, fíjate, si nosotros... ¡Que pase! Imagina, imagina la que liamos. Rodrigo, you are world. Rodrigo, I've seen all your movies. Y se mete en una tumba. La de Buriez. Lo saca Juan de la cola como en Eni Hall y me pone en mi sitio. Y te pone en su sitio. Y te va a ver, Rodrigo, dos cositas. Como con McLuhan. Creo que... Two little things. Él en su libro Tim Burton por Tim Burton, él explica creo que exactamente lo... ¿De quién es el libro? De Tim Burton. Pero si es obvio, Juan. Obviamente. Es que si Juan lo explica un chiste, él no... Es curioso porque, fíjate, voy a poner como ejemplo a Rodrigo que estará callado un rato. Si tú piensas en ti mismo, cuando eras crío, o en mí, o sea, cualquiera de los que estamos aquí incluso. Pero bueno, voy a hablar de los que hemos hecho cosas, ¿no? Será gentuza, macho. El escritorcito. La tenía guardadita. Ya vale, verdad. A nosotros nos pegó durísimo... ¿Hablamos de pasta? ¿Quieres que le damos dinero? A nosotros nos pegó durísimo Frankenstein y nos pegó... Pero luego en tu vida aparece a lo mejor Gurdjieff, que no lo sé pronunciar nunca, lo he pronunciado bien. Seguramente no, pero yo tampoco, porque yo qué sé, es armenio, no sé cómo se pronuncia. Claro. Y aparece quien sea y de repente empiezas a transformarte y de repente tienes otro discurso mayor. Él pide disculpas en el libro de una forma muy natural por decir es que mis referencias son estas y lo siento porque me quedé aquí. O sea, claro, eso es lo bonito y lo hasta cierto punto... No, es que frustrante tampoco sería la palabra, pero lo curiosísimo, ¿no? Es que dice yo, claro, yo vi Frankenstein y vi King Kong y vi Godzilla y vi Hasson y los Argonautas y tracé una raya en el suelo y a partir de aquí dije y esto soy yo y se acabó. Y seguramente que el señor ha leído más cosas, pero no se ven en la pantalla. No es un insulto, ¿eh? Es simplemente que es que él ha decidido... Decisión, ahora sí. Eso es verdad y sin embargo, es verdad, es verdad, que es algo limitador a priori. Y probablemente, sin embargo, se convierte en parte de su fortaleza. Probablemente si estuviera más cultivado y su mundo interior fuera más complejo e intelectualmente más hondo, no habría tenido el alcance que ha tenido. No habría llegado a... Porque de alguna manera, a partir de esos... Por eso las cosas son difíciles de juzgar y sobre todo en términos absolutos. Sin embargo, a partir de esos doce elementos, que en lo sustancial no han variado a lo largo de su carrera, son prácticamente los mismos, incluso estéticamente no hay una evolución profunda en la carrera de Tim Burton a lo largo de treinta años. Básicamente le siguen interesando las mismas cosas, con las mismas claraboyas, los mismos monstruos y las mismas ropas góticas. Las puertas torcías, bueno, eso que hace Tim Burton. Las rayas. Los jerseys de rayas, sí. Los peinados, que es lo único que llego mal del asunto. ¿Por qué? Porque peina muy mal. ¡Ay! Bueno, muy mal. ¿Te parece que peina mal? Sí, peina raro. Vamos a ver. A ver, pero... Peina raro, él ya, pero todo su personaje va... Pero en su caso se convierte en una fortaleza. O sea, porque puede acceder a determinados sitios con una estética muy poderosa y tratar tres o cuatro temas de una forma que entiende de forma tan profunda que mucha gente se siente concernida por ello. Es curioso porque yo creo que es una persona que, al igual que Arturo, ha tenido 60 años desde que nació. Y él... Me están cayendo todas, ¿eh? No, pero es... Escucha, mi hijo tiene 20 años y también ha tenido 60 desde que nació. Yo no lo veo como algo negativo. ¿El bueno o el malo? El bueno. Lo curioso... ¿Al que quieres? Al que quieres porque se va a morir. El favorito. El que quiero es el otro. Lo bonito de esto es que yo creo que si peina tan mal es porque Tim Burton ha sido el Robert Smith de muchachada desde que nació. Quiero decir, o sea, está todo el rato... El askew. ¿Tú crees que tiene que ver con que él, es verdad que no tiene un pelo fácil? Pero es que tú sacas... Tú ves a Eduardo y es él. Tú ves a Wynonna en Beatles y es él. En Bourbon cerraban las peluquerías cuando salía Tim Burton de casa. Esto sí, hombre. Esto en Tim Burton por Rupert lo cuenta... Lo cuenta Rupert. Lo cuenta Rupert. En Bourbon era famoso, ha salido Tim Burton y van echando las cancelas por todo Bourbon. El caso es que ¿qué hacemos con una persona como esta cuando está completamente trastornada de la cabeza, por lo menos desde su propia percepción? La única manera de hacer algo con esto es, uno, eres un frustrado toda la vida y te haces contable y te abres una cuenta en Film Affinity o en su defecto decides voy a hacer algo, voy a hacer cosas, salga mal o bien, pero lo voy a intentar. Él se pone a escribir y se pone a dibujar, se pone a hacer cosas, efectivamente, se pone a hacer esos cortos y en 1976, cuando tiene 18 añitos, hemos hablado de los primeros cortos, los hace con 13 ya, cuando tiene 18 años consigue una beca que yo creo que va a marcar su vida ya definitivamente porque además va a ser un episodio de huidas y de vueltas. Consigue una beca en el Instituto de Artes de California, que es un instituto que ha creado Walt Disney para fomentar el talento de los grandes dibujantes, ¿no? Yo creo que ahí su entrada en Walt Disney es la que marca evidentemente su… Compañero de clase, Brad Berth, para que os hagáis una idea. Y Lasseter también, le llaman el CalArts. Sí, claro, es como todos los niños que dibujan, siente una fascinación profunda por Disney, es inevitable. Y a la vez su universo y su mundo interior son muy anti-disneylanos, especialmente en esos años, que eran años particularmente conservadores y en que la división Disney había perdido el favor del público. ¿Te estás refiriendo por conservadores a los años malos de Disney? Bueno, con conservadores no me estoy refiriendo a políticamente, no me estoy refiriendo ideológicamente, sino a que está tomando decisiones empresariales y estéticas muy conservadoras. Porque Disney, en términos artísticos, nunca fue conservador. Fue conservador ideológicamente, pero fue un investigador constante y un desarrollador de técnicas y un innovador. Pero estamos hablando de unos años en los que la Disney está bastante perdida. Walt ha muerto y hay una especie de vacío de poder ahí en la misma compañía, ¿no? Y se van haciendo este tipo de películas. Son los años de Tod y Toby, los años de... No, Libre y Submiti un poco después, los de Tarón y el Caldero Mágico. Esa es buenísima, ¿eh? Si no, no se trata de si son buenas o malas. Se trata de que están establecidos en una falta de avances, con gente muy, muy veterana, llevando las divisiones y dirigiendo las animaciones y dirigiéndose a niños que seguramente ya están evolucionando en otras direcciones, mientras Disney aún no lo está haciendo. Así que, de hecho, la división, el estudio, que al fin y al cabo es lo que es, se iba haciendo más y más pequeño y estaba entrando en serios problemas económicos. Ahora nos parece muy difícil de creer cuando son prácticamente omnímodos. Pero estaban a punto de desaparecer como creadores de cine de animación. De hecho, crean la Touchstone Pictures esta para hacer películas ya de personas. Eso es más adelante, pero sí. Películas de personas. De personas. Bueno, de personas llevamos mucho tiempo haciendo de personas. Cuando crean la Touchstone... Pero serias. Son las serias. Es como adultas. Eso es. Es la división... Esto sería años después. Pero la división de Touchstone es como el sello adulto de Disney. No le llamamos Disney y ya se pueden drogar. Y ya pueden hacer cosas. O ya puede ser el coro del dinero porque ya no es una película de Disney. Ya pueden producir Pal Fiction, por ejemplo. Pero bueno, estábamos hablando de la parte de animación. Y claro, el mundo de Barton no encaja ahí. Nada. Ojo, que Barton ha desarrollado gran parte de su carrera después precisamente en Disney, desde Pesadilla antes de Navidad. Pero esa es otra Disney. Otra Disney que está dispuesta una vez más a apostar. Pero no en la que él aterriza. Y él hace bien poco. Para empezar, porque no es un gran animador. No lo es. Es muy buen artista. Es un gran creador de mundos. Siempre ha sido un gran creador de mundos. Pero no es un gran animador. Si pensamos incluso... Cuando hablamos de todos estos cortos que ha hecho inicialmente, casi todos son pequeños experimentos. Que es como analizar los primeros cortitos de Spielberg en Super 8. Bueno, pues tiene un valor arqueológico. Sin embargo, hay dos que sí que tienen verdadero valor. Que son Vincent y Franklin Winnie. Digamos que estos son obras con cara y ojos. En el caso de Vincent, que es un corto estupendo, narrado por Vincent Bryce y en el que vemos muchos de los diseños que veríamos más adelante. Curiosamente, no tanto en... No, no, no. Estaba pensando que así como Franklin Winnie no se traduce muy bien en el Franklin Winnie posterior. Porque de hecho es una obra de acción real. Los diseños, sin embargo, de Vincent se ven más en el Franklin Winnie posterior que en el Franklin Winnie inmediatamente posterior, que es el de acción real. Bueno, estoy haciendo un lío a todo el mundo seguramente. Voy a aterrizar de nuevo. Franklin Winnie. El corto es de personas y perros. Es de personas y perros reales. Aunque la peli de 2014 sea de animación tradicional. Bueno, pues Vincent sí que es de animación tradicional, es plastilina y no lo anima él. Él lo dirige. De hecho, hay una animación muy meritoria, muy expresiva por parte del personaje. Es un corto estupendo en el que se ve toda esa imaginería que después va a seguir usando. Es enormemente significativo de lo que va a hacer, pero él no anima. Así que lo que está haciendo en Disney es languidecer. Porque aunque se nos hable que ha trabajado en Toti Tobi, que ha trabajado en Tauron, que ha trabajado en Tron, en realidad ha trabajado como asistente del asistente del asistente de alguien. Igual que cuando se nos dice que estuvo en el Sierre de los Anillos de Real Baxi. Pues igual llevó algún cable o algún bocadillo. Pero no solo no está acreditado, sino que era realmente muy jovencito. Es absolutamente improbable que hiciera nada que acabara realmente en algún fotograma. Pero aquí hay un salto precioso. Porque, claro, Rodrigo nos va a hablar de dos cosas que se pueden consultar en YouTube de forma gratuita, porque están a disposición de todo. Sí, ya es gratis eso. Ah, qué guay. Pues ya podéis ver Todopoderosos en YouTube. Mira, qué buena idea. Por fin sin pagar. Pero tienes que pagar a Teresa Plana y eso. Ah, bueno, habrá que pagar algo. La curiosidad, al ser posible Movistar, gracias. No te hagas gracia, Juan. Lo que... Y si no me la hago yo, ¿qué? La chica esa. La chica esa que tienes contratada. Ahí me has callado. Claro. La... ¿Dónde ibas, Juan? La cosa curiosa es que tenemos a un señor poniendo cafés, tal y como nos ha descrito Rodrigo, y pintando la tercera pata de Toz o de cuál era el zorro. Sí, es que ni siquiera era un intercalador. Era, bueno, alguien becao y haciendo cositas. Que de repente alguien ve algo en ese tío y empieza a decir, con este qué demonios hacemos, porque de hecho en Taron y el Caldero Mágico, él trabajó en la parte de concept art, ni uno solo de sus diseños se llevó a cabo. Pero había gente que miraba... Bueno, él hizo todo el arte conceptual de la película, llegó a un despacho, le dijo esto es lo que hay y le dijo, venga, Tim Barton, bájate a la cafetería, Tim Barton. Tres... Está bien. Mira a ver si hay algún cementerio cerca, Tim Barton. Si está bien, Tim. Si está bien. Si bien está, pero lo que pasa es que está bien. Déjamelo aquí, que esto lo hablo yo con gente. Está bien, está bien, pero lo que pasa es que... Y escúchame y pídete un coracao. Venga, que lo pago yo. Y toma un peine y a ver si se te ocurre algo. Claro. Este chico... O sea, quiero decir, ¿cómo estaba Tim Barton en aquella época? Pues mal. Achicharrado. Bueno, de hecho hay un momento en uno de los documentales de Disney, que creo que también está en YouTube, ahora gratis para toda España, en el que hay un... Es un documental de estos típicos de así se hacen las películas de Walt Disney de alegría. ¿Has puesto voz de animador de Disney? Bueno, sí, puedo hacerlo, por supuesto. Pues vamos allá, Hércules. En el que va entrevistando a animadores. Aquí están los animadores de la próxima película de Walt Disney, Taron el caldero mágico. Y llega al despacho de verdad, no os perdáis esto porque es magia. Llega al despacho de Tim Barton y Tim Barton está con una cara de amargao. Y el otro está diciendo, le va a encantar a los niños, ¿verdad? Y el otro, posiblemente. De verdad que tenéis que ver eso porque ahí me enamoré yo de Tim Barton. De todos modos no difiere mucho de esa actitud general. No, 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 en general, en general. Está chicharrado. Otra cosa, si nos vamos a poner psicoanalíticos, que estamos hablando aquí que si líquido disolvedor en las piscinas. Tim Barton era feo. Era feo. Sí, no, no, no. Era feo. O sea, no. Si tiene que salir, que salga todo. Tim Barton, claro, no se comió alcoholín. No. La primera vez que quedó con una chica fue en el baile de graduación, como todo el mundo, vestido de amarillo, como en la foto esa que se ve en Vite del Chus, que por eso la pone ahí, vestido de canario. Y cuando ves los cortitos que hacía en los que él aparece, estaba muy... Bueno, bueno. Muy abnegado. Pero ese es el pelo, Rodrigo. No, 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 no. Vamos a ser honestos. Es la nariz y los dientes. Ahora, luego le sacó bastante partido gracias al pelo. Ya, pero ponte el pelo mal, claro. O sea, yo tengo esa nariz y esos dientes y lo primero que hago es ponerme el pelo de Robert Smith y vestir de negro y me planto unas gafas de sol. Y a partir de ahí, por lo menos, que parezca una rockstar. Y a partir de ahí trabajamos. Porque hay que reconocer que esa imagen está muy bien. Y es lo que está diciendo Arturo. Dice, a partir de aquí podemos construir. Claro, a partir de aquí ya podemos trabajar. Ya te pongo una chaqueta, ya te pongo lo que sea. Pero es verdad, Tim Bartos, te queremos, pero no eres bonito. En esta época, el pobre chaval que no encajaba tampoco ahí, o sea, había cruzado las puertas del paraíso y no encajaba. Y la gente que viene el feo. Pues cuenta que entre sus reacciones, que no vamos a psicoanalizar en ningún caso, consistió alguna de ellas en... Y si lo psicoanalizamos, lo psicoanalizamos todo, pero entero, todo. Se arrancó las molas del juicio, él solo con unos alicates, se encerraba durante horas en un armario. Bueno, eso no puede ser. ¿Por qué? No, no, se lo hace encerrar en el armario, sí. Ahí estamos cruzando una línea. Pero que se arranque... Nunca sabes dónde va a parar Javi, ¿eh? Nunca sabes dónde está el límite de Javi. No, 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 no. Yo estoy muy atento a todo lo que decís, por supuesto. Sí. Pero cuando oyes una mentira, ¿verdad, Javi? Obvia. Pero ahí ya no, ¿no? Cuando alguien dice que se arranca las molas del juicio, a no ser... Ojo. Pero ya le bailaban, ¿no? Estamos viendo la mente de Javier Cansado trabajando en directo. Se puede escuchar. Es que el engranaje... No es lo mismo que te baile el diente y remates la labor por pura ansia de ratoncito. Y otra cosa es que, ex novo, cojas unos alicates y dirás, ñaga, ex novo. ¿Entendí? Además, la muela del juicio... ¡Qué pesante es, Juan! Es que que te arranques un incisivo, vale. Pero la muela del juicio que está allá... Es que no llegas. Es que si no... No, pero como que no... Es que tienes boca grande o no llegas. No, perdona, pero... No llegas, Juan. Pero no puede ser, que es imposible, por favor. Hay alicates que son los que sirven para coger los tornillos de un sitio cuando se te cae, que tienen hacia atrás... Pero perdona, ¿y cómo haces fuerza ahí? A no ser que los tenga ya lánguidos, como dice el rato. ¿Y cómo hace el dentista? Pues con alicates no. Porque es boca ajena. ¡Claro! Y aparte te pone una... Te pincha. Te pone anestesia primero. El dentista es boca ajena. En boca propia. En boca propia. Pero primero, el extractor de dientes que usan los dentistas se parece muchísimo a unos alicates. Porque es una cuña por un lado, otra cuña por otro y una palanca en el medio. Es decir, la definición básica de un alicante. Sí, vale, venga, ¿qué sigue? Odontología en Todopoderosos. Odontología propia. Tim Burton cuenta cómo se arrancó... Hace tu propio arreglo bucal. Se arrancó los dientes, o sea, se arrancó las muelas del juicio trabajando en Disney, pero no esperó llegar a casa, lo hizo allí. Porque, bueno, pues era una etapa en la que él a lo mejor... Que no estaba bien. Igual no estaba del todo equilibrado. A ver si por eso no hablaba en el documental, porque estaba con la boca, ¿sabes? El caso es que había un chaval... No, no lo tiro, por favor, en vez de arrancarte la muera. Estás tú con la anestesia. Qué drástico eres. Estás tú con la anestesia. Pues eso es lo que dice el ratoncito Pérez con los dientes, que no lo tiro. Rodrigo, que tengo dos dientes, teo. Y estoy a ver si... Tengo las uñas largas, me voy a cortar el dedo. Pero hay un chico por ahí que no está bien del todo... Que se está arrancando dientes y de repente... Que no, Juan, por favor. Que ya te lo hemos discutido, ¿no? Bueno, pues díselo a Tim Barto que lo cuenta él. Mentiroso, Timothy. Claro, tú no has ido a hablar de gente que miente. Claro, Juan, en las biografías dices lo mejor de ti. A mí... O sea, un tío que se arranca los dientes él mismo, luego escribe un libro que se llama Tim Barto por Tim Barto y dices tú, la Biblia, esto todo lo que ha dicho este hombre... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de que te vale para unas cosas, no te vale para otras? Llamadme ingenuo. Bueno, ingenuo. El tema es que a este chaval que andaba dando vueltas por ahí y que dibujaba concept charts de una película que no iban a ningún sitio, alguien en algún momento dice, te voy a dar 100.000 pavos de aquella época, o sea, 100.000 dólares de los antiguos dólares y vas a rodarte 45 minutitos y los vamos a estrenar en cines y lo vamos a poner delante de Pinocho. Ojo, ¿eh? Que es Frankie Winnie. Correcto. O sea, quiero decir que es que Rodrigo está hablando aquí de Frankie Winnie, que es una preciosidad, es una auténtica maravilla, como si hubiera surgido de la nada, pero es que hay algún momento en el que alguien dice, ¿sabéis el de los dientes? Dadle 100.000 dólares y que se calle. ¿Sabéis el mellao? Dadle 100.000 dólares porque si no se va a matar. O sea... ¿Cuánto quieres? ¡Basta! ¡Basta! ¿Cuánto quieres? Yo creo que sin parto tiene que estar... Porque es que va por los colmillos, dadle. Mira, que haga un corto y el resto, aunque no haga un largometraje, que haga un corto y el resto se lo gasta en ponerse la muela. Que no era un corto, que era un mediometraje que se iba a estrenar con el reestreno de Pinocho. O sea, ellos... El plan, el plan es... Es el no sé cuántos aniversario de Pinocho. Vamos a hacer una sesión doble con Pinocho y Frankie Winnie. Frankie Winnie. Correcto. Y además ya había hecho Vincent, ¿eh? Además, o sea, que había gente que decía... Esto está guay. Igual no está guay para Disney, pero esto está guay. Ya sabía, ya sabía. Y llega el señor y se saca de la manga Frankie Winnie sin haber trabajado nunca con personas de verdad. Porque lo que había hecho antes era animar plastilina. Sin haber trabajado nunca con actores, consiguiendo... ¿A cuál le pone la voz Vincent Price? ¿Le pone la voz a...? A Vincent. A Vincent. Pero también trabaja de alguna forma en Frankie Winnie o lo he soñado. Bueno, de igual lo he soñado. Sí, lo he soñado. Sí, lo he soñado. Eso como no se puede saber lo que sueña. Y de repente se saca de la manga esto. ¿Qué atención? Y esto es lo que, claro, esto es lo que le corta la carrera de raíz. Es que le dicen... No, esto no se puede estrenar. Por lo menos no delante de Pinocho. Es que no se puede poner. ¿Y por qué no se puede poner? No, es que no te vamos a dar la PG o como se llamara en aquella época. Todos los públicos. Sí, porque resulta, el cortometraje resulta demasiado terrorífico para que lo que estaba contando antes Rodrigo, ¿no? La Disney conservadora en ese sentido de ese momento pretendía arriesgar. Ojo, que esto es una explicación que nos vale para toda la carrera de Tim Barto. Sí, todo el rato. Que es, resultaba demasiado terrorífico para los padres de los niños. No para los niños. Claro. ¿Qué bien he explicado? No, porque es lo que cuenta, que hacían entrevistas entre los niños y los niños decían, bueno, sí, yo estoy bien con esto. Y eran los padres los que decían, como, voy a ver esto mi hijo. Y tiene razón, Rodrigo, que es algo muy permanente en general, yo creo, en muchas de las películas que son los padres los que se escandalizan por lo que está viendo el niño, mientras el niño está disfrutando muchísimo con cosas mucho más tétricas, ¿no? A ver, pero lo curioso es que ante el asombro que le produce, además, él es un self-made man en todos los sentidos. Quiero decir que cuando recibe la calificación, él se sube a un coche, se va a la oficina de calificaciones y les dice, ¿qué tengo que quitar? Que este no os molesta para que me deis el PG y yo pueda estrenar, porque esto era el breakthrough para él, su gran oportunidad, que tengo que quitar de aquí para que me lo autoricéis, por favor, os lo suplico. Os lo suplico, claro, porque estaba en esa época, claro. Y le dijeron, es que no... Por favor, por favor. Es que no, es que es el tono general. Y dijo él, o sea, que es porque es en blanco y negro, ¿no? Y me dijeron, en parte. Había empezado por ahí. Y... Y que bueno, lo decís antes, claro. Claro, el arroda en color. Si lo sé, me guardo un polvorón para hacer de Tim Burton sin dientes. Javi, qué rabia me está dando ahora. Pero no se pudo estrenar, tío. Las pusieron a las diez y media de la noche, en una noche de Halloween, que es el equivalente para nuestros días de hoy, a ponerlo en Telecinco a las cinco y media de la mañana. Entonces, la hicieron desaparecer, se emitió una sola vez y nadie la volvió a ver. También había hecho una película para la televisión, que era Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, sí. Con ninjas, con ninjas, Kung Fu. Sí, había trabajado con actores, pero lo hace en Frankie Muni de una forma muy distinta. Porque si ves los dibujos que haces, Stack of the Celery Monster o Keenan Octopus, que son dibujos más o menos acabados, efectivamente, tira por la animación, pero también hace cosas que no tienen ningún interés, como Luau, que trata de homenajear las películas de Elvis, hawaianas, con la gente cantando en bañador en la playa, aquello que hace de Houdini o los sueños de Tim, son con actores reales, no exactamente actores, es personas, con personas, consigo mismo y con amigos. Lo que sucede en Frankie Muni es que, en el fondo, está usando la acción real como si fuera animación y con una planificación propia de la animación y movimientos de cámara y reacciones, iluminación propia de la animación, algo que va a ir repitiendo después y, en ese sentido, resulta muy seminal, efectivamente. Y, como sucede tantas veces, algo que no tiene éxito inmediato, sin embargo, se convierte en la base sobre la que se construyen muchas cosas. Porque, generalmente, cuando se destina energía a algo, cuando se siembra en algún sitio, generalmente florece. Muchas veces no cuando uno pretende, muchas veces no... Cuando te convenía a ti. Mira Cervantes, por ejemplo. Pero, generalmente, florece. Y ese Vincent, que simplemente se ve en cuatro cines, o ese Frankie Muni que no se estrena, sin embargo, es lo que hace que otros le den oportunidades más adelante, porque han visto Frankie Muni y han visto Vincent. Efectivamente. Y yo creo que ya hemos hecho todo el recorrido previo y ahora ya podemos empezar con las películas de... ¿Vas a decir hecha? Pues ya, sigue. ¿Quieres que diga hecha? Sí, me gustaría. ¿Echa o pone? ¿Cuál quieres? Hecha. Por fin, en 1985... 85. 85. Hecha. Tim Burton pone... La gran aventura de Pigui. Porque, como habéis contado, o sea, él se tiene que ir de Disney. Bueno, le tienen que ir de Disney, le hacen irse de Disney, pero llega alguien y dice, aquí había cosas y las quiero en mi película, ¿no? Y eso es lo que explica que de repente reciba el encargo. El caso es que, además, Rodrigo se queda mirando el póster de los cines Van Dyck en Salamanca, con ocho años, y dice, yo quiero ser director. Pero a Tim Burton, que no sabía lo que quería ser en la vida, las cosas le suceden. O sea, le cae la dirección encima de una forma un poco curiosa y muy sorprendente. O sea, de repente, Pigui existe, nadie entendemos muy bien por qué. Sí, él no quería ser director de encina, efectivamente. Y se le notó durante varias películas. Ha aguantado más de una hora, ¿vale? Permitirle un poquito, un escape, lo mejor dicho. Un escape a Rodrigo. Bueno, creo que ha conseguido ser algo mejor. Mucho mejor. Sí. Creador de mundos o ya, bueno, ya veremos. Probablemente, además, él refrendaría esto. Probablemente él, durante varias películas, hoy en día nos diría que estaba aprendiendo y que estaba tratando… Lo dice, lo dice. Lo cual, por otro lado, le permitía tomar a veces decisiones muy valientes porque no sabía que lo eran. O muy contraintuitivas porque no sabía que lo eran. Y esto no es ni una tontería. Hay veces que, bueno, pues lo que decimos a veces, hay veces que uno da un paso más allá del precipicio y como todavía no sabe que hay línea de la gravedad, aguanta un par de segundos ahí como el coyote antes de venirse abajo. Lo curioso es que existía… Yo voy a hablar lo menos posible de esta película. ¿Por qué? Porque me horroriza. Vale. Pero no me horroriza la película por su dirección, ni por su fotografía, ni por el guión, ni por nada, sino porque es que soy absoluta y totalmente incapaz de aguantar cinco segundos viendo a ese señor en pantalla. A Pigüey. A Pigüey, al protagonista. Bueno, Pigüey era, creo, un personaje de la tele. De Paul Rubens. Me imagino que a nosotros nos resulta muy extraño, pero era un personaje que tuvo un éxito brutal, haciendo ese tipo de personaje tan simplón, tan infantil y demás, tanto que ha pasado muchas veces en el cine que vamos a hacerle una película a este tío y aquí es donde empiezan los huevos contados. Expresión de Rodrigo, como voy a apropiar. Bueno, pero que merecería una explicación. No, pero casi no, porque igual lo explicas tú y al saber lo que… Bueno, voy a poner tres ejemplos. La explicación va a estar mal, pero luego lo Rodrigo corrige. Adelante. El primer ejemplo de quién descubrió a Tim Burton es de Pigüey Herman o de Paul Rubens, como lo queramos llamar, que dice yo voy a hablar de este tío, me pusieron Frank and Winnie y decidí que era el tío que quería para mi película. La segunda explicación es del productor que dijo vi Frank and Winnie y decidí que este era el tío que quería para mi película porque vi claramente que aquí había un director que algún día sería famoso en el mundo entero. La tercera explicación es de Tim Burton que decía necesitaba trabajar en algo. Vale. Y me cayó una dirección encima, yo conocía a este tío, el personaje me hacía gracia, me puse a hacer esta película y honestamente a día de hoy me avergüenza. Y eso es lo que está claro. Hombre, es que aquí todo el mundo descubría a Tim Burton menos Tim Burton. Es que nada tiene que ver con la expresión y además vamos a dejar aparte esa expresión porque efectivamente no se ajusta en absoluto lo que acaba de definir. Yo creo que sea sorpresa para nadie que esté escuchando el programa. Pero en todo caso Juan nos está diciendo algo que es así, que es que mentimos y sobre todo embellecemos o como le gusta decir a Juan, romantizamos. Romantizamos, lo dice mucho él. Lo que hemos hecho y muchas veces las decisiones son más bien azarosas o producto de circunstancias que acaban conectando en caja con una dirección concreta. Y después tratamos de escribir el mundo de derecha a izquierda, cuando el mundo se escribe de izquierda a derecha. Excepto en Arabia y en Israel. Excepto en Arabia y en Israel. Un saludo para todas estas cosas. Un saludo. Lo que sí es verdad es que había un run run en general de este tío está haciendo cosas interesantes porque creo que incluso hay un momento en que le ofrecen dirigir Joque Noche y lo que ocurre es que en el proceso Scorsese dice la voy a dirigir yo y por lo que sea dijo Tim Burton pues me arranco otro diente. Bueno, esas cosas también las repetimos. Es uno de los nombres que se mencionaron en algún momento más que una ofrenda. O sea, si nos tenemos que creer cada vez que alguien dice me han ofrecido una película porque has leído un guión y eso pasa mucho. Mucha gente diciendo esa me la ofrecieron a mí. Bueno, o la gente que dice para mi próxima película. Yo, por ejemplo, ahora mismo para el papel del señor White en la tercera temporada pues estoy dudando entre Harrison Ford y Robert De Niro. O sea, que son los nombres que estamos atachando al proyecto. Que gane el mejor, ¿no? Bueno, vamos a hacer que se peleen en el barro. A ver quién tiene su herencia. Es decir que decir esto es bastante fácil. Yo soy amigo de Jeff Bridges, si queréis. Ah, de verdad. Es verdad. ¿Quieres que le llegue...? ¿A mí es amigo de Jeff Bridges? No, pero prefiero Harrison Ford. Para sorpresa de todo el mundo en esta mesa, a mí me parece bastante bien la gran aventura de P.W. Herman. A mí también. Es una película, y además no me interesa nada interpretaciones de gente como Jerry Lewis, que es mucho más genial en todos los aspectos, pero que a mí me irrita, como bien sabéis, o Jim Carrey. Me lo paso mejor con P.W. Herman. No sé por qué. Yo creo que porque no tengo tan claro que me tenga que reír. Nunca sé si estoy viendo a alguien divertido o un perturbado, o alguien simplemente raro. No tengo claro que dejar a su lado a mi hijo, si puede tenerlo. En fin. Pero eso me resulta muy interesante. No echáis de menos en las películas, perdona. No echáis de menos que pusieran unas cuantas risas en algunas películas. En algunas. Que pusieran risas para que dejarlo... O un código de colores, por lo menos. Algo, o sea, algo que tú supieras decir. Que sonara una bocina. Digamos que eso... Que aquí hay risas. Oye, si eso se hace, en los podcasts lo podríamos hacer también. Juan, ya hemos contratado a una señora que se ríe cuando hablas tú. O sea, ya no podemos hacer más. Bueno, la película tiene muy poco cine. Él no sabe muy bien aún lo que está haciendo. De hecho, hay cosas incluso muy torpes en transiciones. Cosas que no están del todo todavía pensadas. Es, voy a acabar aquí, tiene una pesadilla. Aquí ya se despierta. Pero de repente el plano de la pesadilla y el que se despiertan no casan en absoluto. Porque aún no está pensando en esos términos. Aún no está creando ligaduras, por decirlo así, visuales. Eso es habitual cuando al principio se está reflexionando sobre cómo se cuentan las cosas. Que es que se abordan las cosas como en unidades independientes. Y se van pegando pequeñas piezas. Y generalmente, alguien como Spilver, por ejemplo. Que desde su juventud sí que tenía ese cerebro hiperdotado para el cine. Está haciendo todo lo contrario. Haciendo que esas unidades se engarcen de forma muy suave en el mismo plano, de manera narrativa. Bueno, tú nos contabas que Spilver montaba mientras rodaba, en su cabeza. O sea, decía, voy a ir de este sitio a este sitio. Y por tanto, aunque los haga discontinuos los dos planos, quiero que estas dos cosas encajen de una forma determinada. Sí, pero no es tanto eso. Porque alguien puede fragmentar mucho. Scorsese, digamos, que es el anti-Spilver en el sentido de que es el que hace que los fragmentos se yustapongan y colisionen de forma casi abrupta a veces, violenta para bien. Y efectivamente está montando en su cabeza. Y Spilver está creando como montaje interno dentro de cada plano, por decirlo de alguna manera. En todo caso, da igual. Porque las cosas no son bien o mal porque se hagan así o así, sino porque están bien o mal hechas. Y en el caso de Barton, pues aún no están bien hechas. Porque se está encontrando con un animal que tiene que domesticar sobre la marcha y con el que se está divirtiendo. Se ve muy claro que repite a determinadas acciones porque como que tiene miedo de que no queden claras. Y entonces, no sé si os acordáis, al principio hay una especie de máquina de estas que luego utilizaría mucho. De esto, como los inventos del TVO, que es una máquina que le fabrica el desayuno, le fabrica unas galletas o demás. Y además, muestra el proceso en plano general y luego como que se siente obligado a acercar un poquito más la cámara y volver a mostrar un proceso que acabas de ver. Sí, y además de forma poco interesante. Muy poco, eso es. Es como un cachito de aquí, un cachito de acá. Eso es. En lugar de que este elemento me lleve al otro y entonces sigo al huevo que golpea no sé qué, pero la corrección de cámara es invisible y es fluida. Te das cuenta de que tiene la idea, si piensas en el principio, por ejemplo, de Regreso al Futuro, en eso que hace CMX. Bueno, claro. Pero ves dónde está fallando, ¿no? En la narración fílmica, cómo está fallando. Un día hablaremos de CMX. CMX es portentosamente dotado precisamente para eso. Por eso digo que probablemente sea cuestionable que Tim Burton sea un gran director. Pero, bueno, es un gran artista por muchas razones y después de 30 películas en su haber, pues ya no podemos decir que no sea un gran cineasta si nos gusta, porque es un cineasta formado, no es un accidente. Pero inicialmente está intentándolo y eso le pasa a muchísimos, por otro lado. Estamos hablando, no sé qué edad tenía Tim Burton en este momento, pero debería tener 24 años. O sea que, ojo con eso. Quiero decir que Tim Burton probablemente hizo Batman con 28 o con 29. Empieza con 28, la termina con 29. A eso me refiero. O sea que estamos hablando de alguien que se está formando en una edad en la que, por supuesto, que se está formando. Y que está haciendo su primer largo, en gran medida ha sobrevenido a modo casi de experimento, con una pequeña estrella infantil de la televisión a la que le construyen un vehículo que él decide liderar. No cambia prácticamente ningún elemento, salvo que en un momento dado en que empiezan a destrozar platós, él pide que metan a Godzilla, precisamente, con una especie de trasunto de Ishiro Honda dirigiendo para homenajear el cine del que él se ha alimentado, incluida las películas hawaianas, todo eso que vemos después, pero que está llena de encanto en muchos momentos. Cosas que vamos a ver después. En este caso, como la película es muy barata, pues llegan a una gasolinera, al lado de la cual hay unos horribles dinosaurios completamente kitsch, algo que a otro le daría iris y pela, pero que a él le interesa muchísimo. Él encuentra belleza precisamente eso, encuentra belleza en lo kitsch, como demuestra muchas veces en su carrera y, de hecho, devuelve esa belleza. Es decir, lo que uno se encuentra como espectador es algo muy encantador, muy encantador, muy bonito, muy cercano al dibujo animado una vez más. Hay un momento precioso en las aventuras de Peewee Herman, que es ese amanecer que ven desde las fauces del dinosaurio, con las filas, con las hileras de dientes que filtran el sol naranja que llega por la mañana. Es un momento nuevamente muy, muy cercano a la animación. Y eso, por otro lado, es una constante en su carrera. No es algo que dejaría atrás, sino que simplemente perfeccionaría. Bueno, Vite el Chus, venga, anda. No, porque ocurre algo en esta película que sí que es trascendente. Y es que conoce a un guitarrista, vocalista de música ecléctica y le pide que haga la música para la película. Conoce a Danny Elfman y esto sí que va a marcar mucho. A siempre. Cuando hablamos de Spielberg y Williams, por ejemplo, pues creo que otra de las matrimonios musicales y visuales más importantes de la historia del cine nace en esta película, que ya Danny Elfman hace la banda sonora de Spielberg. Bueno, Rodrigo decía que le debemos a Tim Burton, le debemos muchas cosas, entre ellas a Danny Elfman, porque es que a Danny Elfman se lo inventa, entre comillas, él, ¿no? Y al revés. No sé quién se inventa a quién. Él ya era. Pero desde luego son inseparables y Danny Elfman es uno de los más grandes compositores contemporáneos en el cine de las últimas décadas. O sea, es una gran bendición. Y el modo en que se expresa a través de las películas de Tim Burton es superior muchas veces al modo en que se expresa a través de otras películas, porque ahí hay una comunión en su forma de desarrollar. Ese tema que empezábamos a ir ahora en las aventuras de P.U. Herman nos hace pensar mucho en los Simpsons, en el que es un tema de Danny Elfman. No es lo que nos hace pensar en Danny Elfman de forma natural, que sería más bien lo que suena en Eduardo Manos Tijeras, esa música de Cuento de Hadas, que es uno de los tropos por los que se define la obra de Barton, precisamente, por desarrollar cuentos de hadas. Pero principalmente a partir de Eduardo Manos Tijeras, pero ya lo vemos en Beatles de muchas maneras, aunque siempre con esa oscuridad, que es la que él siempre ha dicho que ha albergado dentro. Una oscuridad muy inocente, por decirlo de alguna manera. No es una oscuridad destructiva, sino una oscuridad lánguida y adolescente de artista torturado. Pero es que lo que hace Danny Elfman, lo veremos después más adelante, es absolutamente sensacional. Es que pasa de ese momento así paradisíacos o muy emotivos a momentos de terror, pero pasa en 12 compases, 16 compases. Es algo inaudito. En lugar de vosotros, el que ha estudiado siete años de conservatorio y vosotros dos, que os gusta mucho la música, ¿os parece que Tim Barton hable a través de mí? Ole. Acerca de Danny Elfman. Venga, a ver qué dice. Dice Danny... ¿Qué le arranco? Ah, en el libro Barton por Barton. Barton por Barton. Vale, Barton cuadrado. Dice que lo que más le sorprendió de este tío es que cuando tú piensas en un compositor clásico, ejemplo, Williams, es una persona con una cabeza absolutamente ordenada. Es una persona con una cabeza narrativamente influida por esto va de esta forma, esto va de esta otra. Y eso hace que sean capaces de construir grandes historias épicas porque de alguna forma son capaces de seguir un orden clásico. Dice lo que hace Danny Elfman es que es totalmente impredecible. Está teniendo un compás y de repente se va a otro completamente de una forma que tú no podrías esperar en ningún caso. Como yo acabo de hacer, te reproducí sus palabras, ¿me las podéis explicar? No, lo has hecho muy bien tú y ya, Juan. Se autodefinen. Pero es verdad que es un compositor muy ecléctico aunque uno percibe... ¿Esa imprecidibilidad o sea un ejemplo? Bueno, que cambia de tempo, cambia de compás, que efectivamente como nos dice... Todos tenemos a la música de los Simpsons, la sintonía de los Simpsons y ahí es un ir y venir de melodías todo el rato, ¿no? Tienes que estar cambiando todo el rato. Y luego, sin embargo, eso es muy de Danny Elfman. ¡Umba, umba, umba! He visto a Homer ahí, ¿eh? Bueno, porque ese ritmo binario lo usa después muchas veces a su obra y lo cambia. Y ahí, de repente, llega un momento enormemente lírico en el que todo se para y las cuerdas se alargan, pero de repente vuelve a ponerse juguetón o vuelve a ponerse rítmico. Hay un solo de saxofón en un momento dado, ¿no? Se ve muy bien en Sleepy Hollow, se ve muy bien ese tipo de cosas. Sí, ¿verdad? Bueno, suena muy Bernard Herrmann a veces, pero de repente suena muy Nino Rota. Él tenía una banda de rock, recordadlo, Oingo Boingo, durante casi 20 años. Entonces, es un director formado en el pop, en el rock, que cuando hace las aventuras de Peewee Herman, hace algo más bien barato, lo hace con elementos, bueno, con elementos programados y elementos sintetizados. Se nota la baratura de esa banda sonora, pero que ya es muy desacomplejada y que ya es muy interesante. Y en la siguiente, cuando lleguemos a Beetlejuice, veremos que puede empezar a desarrollar esto con algo más de dinero y cada vez más pericia, pero demuestra madurez prontísimo, Daniel Mann. Porque la película funciona bastante bien, sobre todo en Estados Unidos, claro, que es donde tienen el referente. Él se dedica, Tim Burton se dedica ya a investigar un poquito este mundo de la dirección. Hace capítulos de Alfred Hitchcock presenta, por ejemplo, ese remake que hicieron. De Fadeytale Theatre, que es una cosa de cuentos de hadas, nunca mejor dicho, que le iba a huevo. Y en 1988 pone Beetlejuice, que nadie diría que es un encargo, ¿no? Porque tú ves, tú tienes en la película como la quinta esencia de Tim Burton, ¿no? Pero lo que se encuentra es un encargo también, lo que se encuentra es un guión que evidentemente lo primero que hace es reescribir a su gusto y a su manera. Sí, además sin renunciar a la oscuridad, pero siempre con esa inocencia, porque siempre hay una extraña pureza. Él conecta con el monstruo no porque ame el mal o el destrozo, sino porque conecta con su soledad o con su incomprensión. E incluso cuando nos muestra un personaje como el que prácticamente se inventa, Michael Keaton, a la hora de abordar Beetlejuice, que es no tan malvado como en el guión original, pero en fin, es malvadillo, o sea, tiene mala leche, pero es divertido, es inevitablemente divertido. Y además está enfrente de una pareja encantadora y maravillosa, la de Gina Davis y Alec Baldwin. Así que él acoge ese universo del cuento de hadas para llevarlo por terrenos inesperados. Sí, Juan, no hace falta que levanten la mano, llevamos 10 años haciendo el programa. ¿Puedo hacer concurso? ¡Ostras! Ojalá sea Farragos. ¿Es concurso? ¡Sí! Porque en lo que nos devuelven dragones, he pensado que podríamos introducir un concurso. ¿En serio? ¿Vamos a hacer un concurso en todo poderoso? ¿Tanaítos estamos? ¿De Tim Burton o de...? Con dinerito, ¿eh? Ah, vale. ¿Hay pelas? Hay pelas. Vale, vale. Venga, adelante, concurso. Os voy a decir tres frases que describen, en mi opinión, a la perfección, Beetlejuice. Y tenéis que adivinar cuál de ellas es tuya. Es de Tim Burton. Ah, es de Tim Burton. No, yo no tendría, no, yo no tengo atrevimiento, no tengo entidad suficiente. Venga, pues adelante, ¿cómo lo hacemos? No, pero es como el orden. ¿Cómo que adelante? ¿Y el premio cuál? Ah, es verdad, la pasta. Hombre, los tradicionales 50 euritos. Ah, 50 pabini. Confiamos en ti, venga. 50 pabini. Vale, ¿cómo hacemos el orden? ¿Piedra, papel o tijera o según estamos sentados ya? No hay. Porque ya si invadimos, invadimos. No hay a echar piedra. No, 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 no hay. ¿Te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas? No se acordaba mientras lo hacía. Se va a acordar ahora. Me acordaba cuando lo teníamos. Me decís ABOC, ¿vale? Para que esto sea fluido y rapidito. Vale, venga. Vale. Ah, una historia de fantasmas. De repente, qué dinámico está quedando el programa. ¿Verdad? ¿Te has fijado? Voy a poner… Súper contento. Espera, ¿cómo era el personaje de Dragón? Espérate. No, venga. Aquí está en Islac. Bueno. A, una historia de fantasmas al revés. B, una tarta de existencialismo en toda la cara. Sí. C, la versión burlesque de El Exorcista. Yo digo la AE. ¿La qué? ¿Cómo la AE? La AE. Javi, tú quieres ganar y no sabes ya que… La A. Javi, si hay dinero por medio, ya no quiere participar. Javier, cansado, te apunto la A. ¿Ves que estoy poniendo el tono? Vale, venga. Nada para mí. Yo creo que es la B, la de la tarta en toda la cara. La tarta de existencialismo. La A, la B. ¿Rodrigo Cortés? Obviamente creo que es la C. La C. ¡Premio para Rodrigo Cortés! ¡50 abrazos! Javi, tío, tenías que haber apuntado para… Pero, oye, escúchame, ¿qué dice la C? Va a impugnar. Claro, es que… La versión burlesque de El Exorcista. Mira, fijaos, vamos a diseccionar las tres frases porque son muy bonitas. O sea, una historia de fantasmas… Crecís que era todo jugar, crecís que era todo un concurso, pero ahora vamos a diseccionar cada una de las… Son 50 pavos, pero lo va a disfrutar. Fijaos que cada día… Me lleva funcionando ese truco toda la vida con nosotros. El terroncito, pero luego, en cuanto muerdes… Los primeros te los dan gratis. Comemos en su mano. Claro. Y ahora, venga, analicemos las tres frases. Me sale de ver siempre esto. Sintácticamente. A la mierda el ritmo. Fijaos cómo, si tú ves los otros, por ejemplo, de Amenábar, es lo mismo. Aquí me han colonizado estos vivos, cabrones. ¿Vale? O sea, llegan unos señores vivos y te colonizan una casa cuando tú eres el fantasma que está tan a gustito. Bueno, es una historia de fantasmas al revés. Esa es la A. La B, que es de Roger Ebert, por cierto, a quien no le gustó nada la película, pero sin embargo, aquí lo he definido muy bien, creo, es una tarta de existencialismo en toda la cara. ¿Por qué? Porque efectivamente la película te está poniendo enfrente de temas muy poco habitualmente tratados, como es el hecho de que, escucha, te vas a morir y mira, te vas ahí. Y no te vas a ir al cielo o al infierno. Mira, el más allá es una especie de la sala de espera del DNI. ¿Sabes? Que tú estás ahí con tu numerito, esperando ahí con otra gente con la que no tienes nada que ver, ¿no? Algo que ya aparecía un poquito en el final de Vincent era ya esa idea de la sala de espera, que es de mis cosas favoritas de Vincent Jus, ¿no? Esa sala de espera de la muerte. De todos modos ha sido una cosa que ya estábamos diciendo antes y para eso Tim Burton es un ejemplo perfecto. Hay determinadas obras que es muy fácil que no gusten en un determinado momento y que diez años después se respeten profundamente. Se han posado. Por muchas razones. Un pibu y germa, por ejemplo, es una película de la que es muy difícil hablar bien en tiempo real. Porque uno no queda bien hablando bien de ella. Uno como crítico, al fin y al cabo, en general, cuando alguien escribe sobre alguien, es sobre todo para dar una imagen de sí mismo al mundo y tratar de dejar bien claro al otro quien uno es. Y que es una persona muy inteligente, a lo mejor. Por eso, generalmente, las críticas hablan mucho más del crítico que de la obra que analizan. Es prácticamente un clásico. Y uno no queda demasiado bien hablando de pibu y germa. Y uno no queda demasiado bien hablando de Beatles, aunque si entras en una vena contestataria y reivindicativa de un universo más kitsch o cartuniano, a lo mejor puedes jugar a eso. Pero la gran crítica seguramente no. Y, sin embargo, son películas que van a ser reinterpretadas 15 años después, cuando formen parte de un opus. Hay un juego reciente que salió, lo tengo yo, se llama Beatles Shoes, que es un juego de mesa y es muy gracioso, con fantasmas y tal. Y esto es relativamente reciente. O a veces simplemente no hay armas todavía para definir algo. Uno aún no tiene armas. Y aún no sabe muy bien cómo enfrentarse a ese animal que tiene enfrente, así que se lo quita de encima porque es más socorrido y más fácil. ¿Cómo has definido su universo? Y si no, no lo sé, Bartoniano. Y si no, ¿cuándo he dicho su universo? Has dicho cartuniano, ¿no? Ah, vale. Estás en busca de algún tipo de rima. Sí, estaba buscando la rima de… No, estaba pensando si eso existía en castellano, que es que a lo mejor… Ya. Hola, 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 hola. Mira, tú vas. Toda la alegría que hemos tenido antes, de repente… Disculpame una cosa. Puede cortar un mal rollo. ¿Esta peli tuvo un Oscar a la peluquería? ¿Esto es así? Sí, sí. Ganó maquillaje y peluquería. Maquillaje, es que estoy recordando… Que no deja de ser, claro. O sea, perdóname… Lo que no ganó es odontología, eso no lo ganó. Tim Barton, te vamos a reír de ti. Toma, el Oscar… Qué mala persona eres. Primero, Oscar, que ganes el de peluquería. A ver, Rodrigo está diciendo antes de que yo le interrumpiera tan groseramente… Y que generas un mal rollo. Bueno, por cerrar el argumento, simplemente estaba diciendo que a veces el analista, el exegeta, aún no tiene armas. Y, sin embargo, cuando tiene cinco de algo y cuando ya forman parte de un opus y uno empieza a reconocer esas reiteraciones, esas recurrencias, ya tiene armas. Porque ya puede decir, el universo… Y ya puede empezar a interpretarlo. Al principio puede decir, esto no sé, si es comedia, si es horror, si es grotesco, si es… Bueno, después de cinco de eso, pues eso es bartoneano. Que es la mezcla entre lo cómico, lo grotesco, lo terrorífico, lo encantador, lo feérico. Pues de eso se trata. Y esto es un juicio, además, a quien se manifiesta de esa manera. Ni siquiera, porque todos hacemos eso. Lo hacemos siempre. Todos hacemos eso con todo. Al tema distinto, lo primero es… Esperamos, sí. Vamos a esperar un poquito también. Sí, es cierto, pero, sin embargo, yo creo que… También Rodrigo habla de una cosa preciosa, que es la prudencia. Que normalmente el crítico tiende a no ejercerla porque se consigue mucho más caso de los demás cuando tú hablas mal de las cosas. Sin embargo, de esta película, yo no sé cómo cayó en su día, porque yo la vi como muchas otras personas. O sea, con unos pocos años más tarde, yo tenía 11 años cuando se estrenó esto. La vería con 15 o 16 y me volvió loco. O sea, a mí sí me dio la tarta del existencialismo en toda la cara, porque de repente, en esa edad en la que dices tú, dónde estoy, quién soy, qué está pasando, de repente había un tío que se sacaba de la manga las reglas del más allá que no se justificaban con nada, porque hay una cosa… ni se compadecían con nada en absoluto. Porque si hay una cosa que está muy clara es que en la obra de Tim Burton la religión no tiene cabida en ningún momento. No tiene sentido. O sea, esto no existe. O sea, da igual quién seas, de dónde vengas. La muerte es igualitaria y democrática para todo el mundo y además de una forma creo que muy nítida, muy bonita. O sea, si tienes una señora que la ha cortado el mago por la mitad o al tío que se le han comido las pirañas, lo estás viendo ahí y estás viendo que es un pobre hombre como todos los demás, como el rico. Y simplemente eso está sucediendo durante tus ojos. En términos de lenguaje aún no se maneja. La película no está bien iluminada, por decirlo así. Digamos que todo es obviamente decorado. No hay una sensación de que eso, además de ser un decorado, esté asentado en una atmósfera real. Lo mismo le sucede muchas veces con el montaje. Incluso escenas tan divertidas, porque es verdaderamente divertida la del Calypso con Harry Belafonte. ¿Qué es un Calypso? Porque yo tenía ganas de preguntar. Pues uno colgando y otro lo mixto. No, 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 no. No, no, perdóname. Juan, me voy a tu lado, tío. No, no, no. Me voy contigo, me voy contigo, tío. No, no, no. Es inadmisible. Esto que ha pasado es inadmisible. Se lo ha ganado Juan. Se lo ha ganado Juan porque lleva programas y programas buscando eso. Si estuvierais ahora mismo viendo esto en el YouTube de Espacio Fundación Telefónica, estaréis viendo el gesto que estoy haciendo porque, en mi humilde opinión, estoy haciendo el gesto del VAR, porque, en mi humilde opinión, esto no ha entrado. A mí me parece que ha entrado, vamos, ha sido el aplauso de propios y extraños. Ya. Bueno, pues... A Juan no es que le haya parecido que no ha entrado. Está indignado. Está indignado. Escúchame. Está indignado porque... Ha puesto esa cara que pone a veces Javi de indignación genuina. Su propia medicina, ¿eh? Los dos mejores amigos vamos a hablar de dinero. Javi, no te preocupes. Javi se ha juntado muchísimo a Juan y se ha apartado de nosotros. Es un estilo musical, sí. Es un estilo musical, pero más, más, dame más. Es como eso que está sonando. Javi de la voz. Justo eso que está sonando, eso es un calypso. Igual que cuando... Un ritmo contrapeado, lo que le gusta a los que tenemos este saborcito. Igual que, Juan, igual que cuando escuchas el primer tema de Pulp Fiction y alguien te dice que es un tema de surf, y tú dices, ¿y cómo son los temas de surf? Y dices, pues así, justo así. Claro. Es un canon. Pues igual. Pero no viene de... O sea, quiero decir, ¿por qué se llama calypso? No, no lo sé. Ah, no lo sabemos. Porque calypso es una diosa. No sé por qué se llama rumba. Javi, te voy a contar cosas. Por más limpia. Esta película se hizo con 13 millones de los antiguos dólares. ¿Solo? Solo 13 millones de los antiguos dólares. ¿Cuánto ganamos con esto? 79 millones de los antiguos dólares. Se extuplicó. Esto es una maravilla, por Dios. Esto es maravilloso. Pero aquí viene lo complicadísimo. 60 millones limpios. Ole, yo quiero eso. Aquí viene lo complicado. Claro, los efectos especiales de Rick Hendricks, que es amigo suyo desde los tiempos del CalArts, se fundieron un millón de pavos. En una película que es prácticamente un efecto especial constante, o sea, el propio personaje protagonista es un dibujo animado o cartuniano, como me gusta a mí decir. Si es que poco te pasa, Juan, de verdad. Es que poco te pasa. El rencor anida en su corazón. ¡Pero ese es mi mejor amigo! Hemos salido del jardín. Hemos conseguido... Que no, son bromas. Vamos por una avenida ancha que cualquiera que se choque con nosotros tiene la culpa. Estamos bien. Arturo. Estamos bien. Pues no. ¿Te ha dicho que Rodrigo es su mejor amigo? Encima ahora quedas mal con Javi, de verdad. No, pero Javi, escucha, Javi ha estado entre el 2 y el 3, pero al 1 no ha llegado nunca. Eres un chinchón. No, no. ¿Qué ibas a decir, Juan? Que un millón de dólares era... ¿Por qué me lo dices ahora esto? Para que sepas a dónde te rima el Javi. Claro. Vete con tu amiguito, Javi. ¡Anda, anda, anda! 289 tomas con efectos especiales. Son muchas tomas para ese poco dinero. Entonces, claro, lo que él, como no podía llegar a determinados lugares, y además la animación digital ni siquiera existía por aquel entonces... A lo largo del ochenta y tanto. ¡88! Claro, es que nos quedan cuatro años para que lleguen los dinosaurios. Existía, pero muy cara, muy cara. Desde luego no abarataba las cosas. Por lo tanto, se reservaban para cosas que no se pudieran hacer de otra manera y no estaba tan desarrollada como en ese salto cuántico que supone Jurassic Park. Pero de todas maneras, cuando estaba hablando de la iluminación, cuando estaba hablando del montaje, era como introducción precisamente para hablar de todo lo bueno que tiene la película. Es decir, aún no logra eso que ya hemos mencionado y que no merece la pena repetir, que logrará con el tiempo. Sin embargo, sí que logra otras cosas absolutamente increíbles. Esa forma de mezclar con tanta naturalidad la maqueta con la realidad, que después veremos que se convierte... La maqueta es loquísima a nivel cinematográfico. Bueno, después llega más lejos todavía en Eduardo Manos Tijeras cuando simplemente no hay línea de división. Eso es. Cuando la maqueta directamente muestra la realidad y no es simplemente un trasunto de la realidad que la repite. Y estás entrando por la ventana y estás ahí dentro. Tiene un personaje absolutamente genial, con Michael Keaton haciendo una interpretación carismática, llena de fuerza, llena de desinhibición, peligrosa, divertida, pero poco agradable a la vez. Y sin embargo, consigue ser carismática dentro del poco esfuerzo que hace por llevarse el cariño de nadie. Me recuerda un poquito al Joker de Jan Nicholson. Ese tipo de personaje. Más interesante, probablemente más interesante. Hay una cosa, este es un momento excelente para definir los dos personajes burtonianos por excelencia. El primero es el introvertido, ¿vale? O sea, Batman Eduardo, la chica de... La chica de... Policía de Sleepy Hollow. Winona Ryder. La chica de Beetlejuice. ¿Quién de Winona Ryder? No, la... La niña. La niña, Winona. Winona, sí. Eso es. Es que yo hasta que no lo oigo de una fuente fiable. Que vengo para nada. Vengo... Vengo para nada. Y... O sea, ese es el uno, ¿vale? O sea, Bruce Wayne, Batman, los timiditos de clase. Winona. Oye, qué bien Winona de niña, ¿no? Qué poquito gesticulaba y todo. Es verdad, ¿eh? Estaba más tranquila. Estaba como en su sitio. Estaba más tranquila, sí. Miraba y nada más. ¿Será su nombre de verdad, Winona? Ahora toma mucho azúcar por la mañana, lo que sea. Si pones los cereales, se echa dos cucharadas. A mí me parece una actriz estupenda. El caso es que luego tenemos el segundo tipo de personaje burtoniano, que es el extrovertido. Histriónico. Lo que Tim Burton le gusta decir es que él odia la palabra histriónico. No estoy intentando meterme contigo. ¡Oh! No. Sí, pero el mal ya está hecho. No. Los señores del jurado harán. Ya, ya, ya. Sino que él... Te pido perdón, Tim Burton. Lo que él piensa es... Lo que él piensa es... A mí... A mí me gustan mucho los personajes como los que yo querría ser. Aquellos que, atención, porque esto es precioso. No es que estén encantados de haberse conocido. Sino que simplemente creen ciegamente en ellos mismos. ¿Vale? O sea, eso puede incluir el estar encantado de haberse conocido o no. Por ejemplo, Beetlejuice y el Joker están claramente encantados de haberse conocido. Están diciendo, mírame todo el rato, mira lo que hay aquí. Pero... Es mucho más callejero Beetlejuice, ¿no? Eso es. Pero, sin embargo, está más cerca de él creer ciegamente en sí mismo. Decir, chico, es que yo voy para adelante. ¿Sabes además en qué se le nota eso? Que es lo que él, en el fondo, querría ser de alguna manera. O envidia. Que nuevamente le pone su peinado. No, no, lo digo completamente en serio. Es verdad, es verdad. Lo digo completamente en serio. Es verdad. El peinado de Robert Smith que adopta él es el que le atribuye después a Beetlejuice. El que no ve a Beetlejuice muchachada. Es el que le atribuye después a Beetlejuice y el que le atribuye a Eduardo Manos Tijeras. Y es el que después usará a Son Pen en la peli de Sorrentino de This Must Be The Place, aunque sea tomándolo de Robert Smith, desde luego. Pero es verdad. Y precisamente por eso nos define que es un I Wanna Be This. Y Michael Keaton no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. No le gustaban al guión. Rodrigo ha hablado del guión original. Yo no lo conozco, pero me han dicho, he oído que era como muy desagradable, muy malvado incluso en algunos puntos. Tampoco lo he leído, pero yo he leído lo mismo que lo he leído. Claro. Pero lo que pasa es que de repente Michael Keaton llega y le dice Tim Burton, ¿sabes qué? Como yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿por qué no coges y buscamos juntos al personaje? Y eso es lo que hizo Michael Keaton. Y nuevamente tenemos el universo de los dibujos animados. Cuando van al inframundo, cuando cruzan al otro lado, eso es puro Tex Avery. Y con esas invenciones geniales de Burton, como el explorador con la cabeza reducida, recién reducida. Maravilloso. O la gente mostrándose tal cual ha sido atropellada, como el que tiene las huellas del camión marcadas en su cuerpo aplastado. Y es que, por otro lado, se salta cuando le da la gana, porque Gina Davis y Alec Baldwin están igual de monos después del ahogamiento que antes y ahí no hay ningún problema. No salen con algas por todas partes y con el pelo chorreando. Pero a mí esa arbitrariedad me parece maravillosa. Simplemente él genera su universo y las reglas las pone él. Hemos dicho que se duplica la taquilla, se duplica los ingresos de la película, que además él creo que es consciente y que le debe mucho a la interpretación y a la reinterpretación de la historia de Michael Keaton. Y esto explica la siguiente película que va a venir. De repente se ha convertido en un director taquillero y de repente le llaman para que haga una película en 1989 que se llama Batman. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Juan se ha puesto a hacer doblinadas. ¡Vámonos! Yo creo que ahora sí que deberíamos irnos los tres. Aviso a navegantes que quedan 20 minutos hasta el final de este programa. Calculo que nos va a dar tiempo a explicar cómo llegamos a Batman. Lo he hecho por eso, precisamente. Lo he hecho para que tuvieras que acelerar, Juan. Porque sé lo importante que para ti esta película, así que si os parece, primero le damos un poquito de lo suyo a Juan y luego ya hablamos los demás de Batman. En 1978... ¡Anda! Ya estoy cansado. Cuando nuestro querido Tim Burton tenía 18 años y se va a la Comic-Con de San Diego. ¿Vale? Y entonces quiero que os imaginéis la Comic-Con de San Diego antes de que fuera lo que es ahora. ¿Cerramos los ojos? Por favor. ¿Se podía fumar? ¿Sí? Para mí es importante imaginarme que la gente está allí fumando. De hecho, en el año 2007 fue cuando se prohibió fumar en la Comic-Con de San Diego. Hasta ese momento... Te iba con un Ducado. ¿Qué pasa? Yo en Romita, por ejemplo. Yo siempre lo he visto muy mal. Porque todo es moqueta. Claro. Todo es moqueta. No, no, no. Tío. Tres tontos. Pero te das cuenta de cómo te ambienta bien. Que está todo el mundo fumando allí y de repente estás viendo todo amarillo. Todos los niños fumando. Claro. Eh, Stan Lee, échate uno. Uno para el pecho por lo bien que lo hemos hecho, por ejemplo. No sé. Stan Lee, fírmame un cigarro. Un cigar, se dice en Estados Unidos. Fírmame un celtar corto. Fírmame un cigarro. Vale. Ya estamos en el Comic-Con. Ya estamos. Estamos ubicados. Vale. Y de repente... No existía el Hall H. ¿Y este con ese pelo? El Hall H que llamamos ahora el Salón H, que es lo que hemos visto cuando sale Robert Downey Jr. diciendo voy a ser el Doctor Muerte, jajaja. Y ahí hay seis mil personas. O sea, eso no existía. Era una convención de frikis cuando los frikis eran frikis de verdad. Era un estanco. Eran pobres. Cuando los frikis iban a los garitos pequeños. Eso es. Correcto. Y entonces quiero que penséis que, claro, había veinte frikis y de repente alguien delante de veinte frikis dice, bueno, vamos a presentar la nueva película de este año, de Richard Donner, llamada Superman. Entonces ponen unos trozos que habían empezado a filmar ya con Christopher Reeve. Trozos que no existieron luego después porque, claro, ponían a Christopher Reeve, esto no sé si lo sabes tú, esto. No lo sabes, pero te va a gustar. Porque, hombre, es tu película definitoria de la vida. Le ponían a Christopher Reeve a cambiarse en la cornisa. ¿Vale? Entonces, claro, en la película, si lo recordáis bien, en ningún momento… Claro, es que además eso está prohibido porque lo ven los niños… Claro. Y se apagan el cigarro y se tiran, ¿no? Bueno, ponen a Christopher Reeve a cambiarse en la cornisa. Si recordáis bien la película, en ningún momento se cambia en una cabina de teléfonos. De hecho, hasta se hace una broma de aquí no me puedo cambiar. ¿No hay una vez que entran en la cabina y salen? No, eso es de otra, no de la segunda. Es una puerta giratoria, pero nunca en una cabina de teléfonos. Su primer cambio y, de hecho, el segundo cambio pasa delante de una especie de… Como ya no hay cabinas de teléfonos. Una cabina de teléfonos, pero de las que son un poste nada más y no se puede cambiar. Eso es, y ahí no se puede cambiar, claro. Entonces, Christopher Reeve se cambia… Pago muy lento para la… Sí. Tienes que contar, ¿eh? Cuanto verás. El que avisa a los traidores, avisa a los traidores. Está estableciendo lo fundamental, que es que Christopher Reeve era tímido. Vale, se cambia la cornisa a Christopher Reeve ante el asombro de un espectador. Ah, amigo. Que era Tim Barton. No, Tim Barton estaba callado. Y entonces ese espectador se pone en pie y empieza a chillar, así como muy en ergúmeno. O sea, voz de… Porque chillar así, tranquilo, no puedes chillar, tranquilo. Digamos que voz del fanático del cómic. Voz de Arturo en la parroquia, ¿vale? Voz de… Voz de no son horas de estar dando estos gritos. Pero yo estoy de acuerdo en que no se puede chillar, tranquilo. No, no puedes. ¿Sabes? Esa es… Digamos una persona tranquila, sopesada. ¡Me voy a acostar! No, no lo dices así. El hombre empieza a gritar… ¡Habéis traicionado la leyenda! ¡Superman jamás se cambiaría en una cornisa! ¡Esto es absolutamente insultante y voy a pedirle a todo el mundo que boicotee esta película! Y se marchó entre el aplauso de los otros… Mira, eso sí que era como ahora, ¿eh? Exactamente igual. Se marchó entre el aplauso de los otros 18 frikis menos Tim Barton que no… Se marchó un paquete de tabaco y empezó a intentar entrar en Twitter, ¿no? Para poner algo… Es curioso de aparte… Bueno, Rodrigo lo ha definido a la perfección. Nos creemos que hemos inventado al pijamero… Al hater. Al pijamero hater, el pijamero enfadica. Y ya existía desde que podemos recordar o por lo menos desde que los más viejos del lugar nos cuentan. Y dice Tim Barton que en aquella época él no se daba cuenta de lo importante que iba a ser para él esa frase. Esa frase o esa situación. En ese momento. Claro, porque de repente tenemos un chaval que con 28 años llega el productor Sam Hamm y le dice… ¿Sabes qué? Te ha ido también con Beatles que tenemos una cosita para ti. Y le tira encima de la mesa… Y le tira encima de la mesa Batman. Y bueno, pues ya sabéis lo que pasó. O sea, quiero decir, sabéis lo que pasó con Superman, pero lo que sabéis vosotros, lo que no sé si sabe la gente que nos escucha, es que a Batman, antes de que existiera, la odiaron como no se ha odiado jamás otra película hasta El Caballero Oscuro. Y sin embargo no sirvió de absolutamente nada. Lo mismo para lo que sirven vuestras mierdas. 50.000 cartas llegaron a la Warner. Había una sala solo para guardar las cartas de Stop the Bat Movie. Las tiendas de cómics se organizaron para impedir que el tarado de Michael Keaton fuera Batman. Ellos querían que fuera Clint Eastwood, no es broma. Sí, sí, es verdad, pero que eso demuestra muchas cosas que se autoexplican y que no vamos a desarrollar ahora. Pero en fin, a Barton le interesaba mucho Batman, mucho más que los TVOs, porque él no ha leído muchos TVOs en su vida, algo que también se nota bastante con Batman. Él dice que no es capaz de entender qué viñeta va después de… Bueno, eso le pasa a Javi. Y Javi nos dirá que eso es una cosa cierta. O sea, el cerebro hiperactivo de Barton le hace no poder decidir cuál es el orden narrativo. Entonces puede empezar a alazar por cualquiera de las cosas. Yo cuando hay flechas digo, ¡ay, qué gusto! A mí me burrullo, me burrullo. Javi me burrullo. A mí me pasa en los mangas, en los mangas sí. Yo lo he contado muchas veces, yo nunca aprobaré prehistoria de primero, porque hay un examen práctico que soy incapaz de aprobarlo. En todo caso, hay dos elementos que le interesan mucho, que son de los que se nutren sustancialmente la película y que después podemos ver. Por un lado, para él, Batman es como para tantísima gente que no va a la Comic-Con, en ese momento, en ese año, una serie de los 60. Más bien pop y divertida, en que la gente se da guantazos y pone puff y puff. Y un joker con bigote. Actores carismáticos hacen interpretaciones excesivas de personajes necesariamente caricaturizados, porque esa es su naturaleza. Y crióricas, diríamos, si estuviéramos hablando de cualquier otro director. A mí me gustaría decir universo cartuniano. Muy cartuniano, sí. Y a eso, que vamos a ver en el modo en que trabaja determinados personajes, sobre todo villanos, malvados, le añade esa nueva corriente del cómic, en ese momento, en esa era dorada de los 80 del cómic, que es la aparición del Dark Knight de Frank Miller y del Killing Joke, la broma asesina de... Según él, el primer cómic que es capaz de entender. El Dark Knight. No, el otro. Y de uno toma, del de Miller, esa oscuridad, que no era propia del TVO en ese momento y que lleva a un universo que a priori no la acogería con naturalidad, que es el de César Romero haciendo de Joker, y de la broma asesina, toma a dos psicópatas enfrentados, por decirlo así, a cual más enfermo, que en este caso son Batman y el Joker. Por eso se trae también a Michael Keaton, que ha hecho un trabajo maravilloso en Beatles. Todo el mundo tiene claro que tiene que ser un actor fundamentalmente desconocido, que es una jugada que se ha repetido muchas veces, aunque se ha dejado de hacer. Pero con Superman, con Christopher Reeve sucedió, con Brandon Routh sucedió después. Y con Cavill si te pones también. Claro, hasta que... Y con Cavill no, y si no te pones también. Sería otro ejemplo, efectivamente. Se trata de buscar... Y el nuevo, el David Korensweet, pues, obviamente, pues tampoco. Se trata de que el personaje no... O sea, que diríamos que no se ha dejado de hacer la jugada, Rodrigo. Bueno, pero ha cambiado mucho. Es decir, que Christian Bale interprete a Batman o Ben Affleck y lo haga después, digamos que contradice precisamente esa tendencia que, sin embargo, era la normal o casi la única antes. Y cuando suma todo eso, se genera esa película que es muy interesante en muchos aspectos relacionados con la dirección de arte. Él no consigue llegar a donde él quiere llegar. Michael Keaton es una de las personas que odia a todo el mundo antes de verlo, aunque esos mismos fans, cuatro años después, están dándole el Neil Obstat y diciendo que haga más cosas Keaton, porque consigue mostrar que Bruce Wayne es una persona de mente complicada. Es una cosa que uno... Son los mismos que hace dos años se ponían de pie porque salía Michael Keaton que había retomado el papel de Batman y se ponían de pie y gritaban. Los mismos señores que escribían las cartas esas. El señor de la cornisa estaba en la noreza. La persona más sabia que yo he conocido en mi vida escribió... Sí, cuéntame. Escribió en el libro... Cuéntame, Juan. Escribió en el libro... Escribió en el libro... Arturo por Arturo. Escribió en el libro... Arturo por Arturo, sí, no os lo perdáis. Todas las librerías. Escribió en el libro... Batman mola más que tú. No es mal título, ¿eh? Arturo por Arturo. Es que sí que estaba hablando de ti. En mi libro todo cansa. ¿Qué fue lo que dije, Juan? Lo que dijiste fue... Lo que no ha entendido nadie nunca es que no... Interpretar a Batman es muy fácil. Lo difícil es interpretar a Bruce Wayne. Lo que hay que... Lo que hay que interpretar bien es Bruce Wayne. Y creo que lo... Rodrigo lo ha definido a la perfección. Es sabio, es sabio. Bien. Va a interpretar al personaje de la periodista Song Young. La replicante de... Pecky Bale. Pecky Bale. Se cae de un caballo poco antes del rodaje. Se rompe la clavícula. Kim Basinger entra en el último instante. A una semana de empezar a rodar. Finalmente fichan a Jack Nicholson después de... Tiras y aflojas para hacer el personaje del Joker. Era algo que tenían como muy claro, ¿no? Porque también habían contratado a un famoso para hacer el malo en Superman y pretendían replicar eso, ¿no? Eso es. Que un hombre gordo hiciera el malo. Y lo que intenta es hacer una Nueva York especial, porque para él Gotham City es Nueva York, así como para casi todos Metrópolis es Nueva York y Gotham City es más Chicago, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, él trata de hacer una especie de Nueva York de nieve sucia, radiactiva. Él considera que hay como dos grandes ciudades que se han hecho en la historia del cine con personalidad única, que es la del Metrópolis de Fritzland y la ciudad de Blade Runner. Trata de huir de ellas, no con excesiva suerte, porque son influencias que son localizables y no pasa nada. Sobre todo Metrópolis en algunos planos generales al inicio. Es que también estás con el neogótico romanticismo, impresionismo alemán y aparece Anton Furst. Es que, claro, ¿qué hacemos con eso? No puedes escapar de quién eres tampoco, ¿no? No, y además él lo hace y él se trae su universo expresionista y efectivamente lo hace de forma... He dicho impresionismo y era expresionismo. Expresionismo, sí. Sí, pues lo he dicho mal. Bueno, no pasa nada. Lo hemos entendido, ¿eh? Es como nosotros no te decimos nada, Juan. De hecho, hay muchas veces que se dice mal algo y es obvio que es un error y por contexto se sabe lo que se quería decir. A partir de ahora te vamos a llamar Juan el impresionista. No pasa nada, pero te vamos. Juan, el impresiones. Y la suma de todo esto... Llamadme Renuarcito. Es una obra poco reverencial hacia el propio Batman porque él no siente el peso... Es decir, le da igual. No, hombre, pero es que te la escucha. Tengo una matrícula de honor en Historia del Arte. Quiero decir que de repente me he sentido un poco ofendido hacia mí mismo. Pero vamos a volver ahí, Juan. Bueno, pues ya está. Pues a escuchar. Si he cometido un error, ¿vamos a abundar en ello antes de que lo haga Internet? No, pero sí. Vamos a abundar en ello, venga. No, yo ya acabo. ¿No te parece que hemos abundado ya suficiente? Estabas diciendo que le da igual a Batman. Y es verdad. Sí. De hecho, se reinventa todo y es probablemente el gran mérito de la peli. También es una propiedad que al margen de la reacción del señor del pijama no es sagrada en ese momento. A la gente le da igual porque la mayoría de la gente no leía cómic. Y sobre todo en ese momento, a eso me refiero. Entonces, para todo el mundo es una resurrección de Batman. Y de hecho, se hace una campaña bastante genial con esa película de marketing única. Yo recuerdo muy bien aquellos días y realmente despertaron el hambre de un montón de gente. Tenemos datos económicos. Tenemos... Ay, amigo, Javier Cansado. ¿Tú qué crees? Ha dicho marketing, ha dicho Rodrigo marketing, por eso que me lo ha sugerido. Yo no estaba pensando en dinero, por Dios. No, nunca ha pasado eso. ¿Qué ibas a decir, Arturo? Antes de que hablemos de la pasta que dio la película, que es descomunal, ya te lo digo, Javi. Descomunal. No te tengo en tensión. Pero hablaba Rodrigo de la campaña de publicidad que se hizo y creo que ubica muy bien una historia que me contaron alguna vez y que la contó alguien que sé que es verdad. Apareció de repente, en Madrid también, imagino que en España entera, en las marquesinas, un símbolo amarillo con un murciélago tal. Que la gente creía que eran dientes, tío. Claro, la gente pensaba que eran dientes, la gente decía ya está Tim Bartón, ya está Tim Bartón con los alicates. Pero no ponían nada más. El cartel era negro y lo único que se veía era ese logo. Ponía 29 de septiembre. 29 de septiembre. Ya está. Esto era todo. A la vez, en las tiendas empezaron a salir regalitos con ese logo también. Llegaron, el merchandising, llegó a las tiendas y me contaban como alguien de repente en un autobús una chica que llevaba ese simbolito en un collar de repente pasó por la marquesina y dijo ¡Ah, mira! Es de lo mismo que me he comprado yo. O sea, hasta ese punto nadie sabía que nadie se identificaba con Batman porque no lo conocían. Les motivaba lo bonito que era. Claro, de repente apareció Batman de Tim Burton y dijeron ¡Ah, pues era de esto! Pero ya se habían comprado todo. O sea, hasta ese punto la película era un éxito antes de que existiera. Es un locurón. Trata de introducir algunas de esas técnicas manuales que ha metido en Beetlejuice que mete de repente cosas animadas a mano o como hace en P.U. y Herman. De repente hay un plano cenitar en el que el murciélago se repliega dentro del edificio y es un dibujo animado. Pero eso no funciona tan bien porque es un universo como más tasado y menos mágico en el que se siente menos libre. Es una película que a él no le interesa demasiado hoy en día. Yo le tengo más respeto seguramente ahora que cuando la vi. Encuentro cosas interesantes que en su momento no encontré. Tiene buenas interpretaciones además. Michael Keaton Tolkien y Basinger están francamente bien y hay una historia entre ellas por ejemplo de guión ya lo hablaremos el próximo día mucho mejor construida que Batman Vuelve por ejemplo que sería una de esas en su momento cuando era adolescente y cruel probablemente habría dicho que Batman Vuelve demuestra que todo es empeorable y ahora sin embargo me voy a mostrar muchísimo más cauto y mucho más prudente porque es una película que tiene un montón de cosas interesantes. Pero pasa con Barton yo creo que incluso sigue pasando bueno ya lo hablaremos según vayamos avanzando pero que en las películas el tiempo le ayuda mucho incluso de las últimas que está haciendo yo voy recuperando como las más antiguas que ya en su momento dije bueno esto es demasiado Barton y ahora me van creciendo el tiempo ayuda hasta Adrian Lyne es una cosa increíble es como que todas esas películas que en su momento ves como publicidad de colonia pero ahora lo ves en comparación con cómo se aborda la narración muchas veces o el lenguaje y de repente dices pero es que son películas pensadas de principio a fin con alguien haciendo los deberes yo las he vuelto a ver casi todas no todas mi leyenda está ahí pero las había visto claro en su momento las había visto me acuerdo del cartel este de la marquesina yo era un niño pero vamos el 80 si yo tenía 13 años así que tú debías tener 14 o 15 algo así y es verdad que tenía una idea muy romera claro no me acordaba mucho pero tenía una idea un poco equivocada un poco frívola sobre Dean Barton y me ha encantado lo que he visto me ha encantado claro creo que te lo comenté además el tío se ha sentado ahí a esperar a que las películas vayan cogiendo pozo por sí mismas no solo es que os podría contar muchas cosas de esta película es que es una de las películas de mi vida es una de las películas de mi vida porque es la película que de repente cae para poner en que odio esta expresión romantizar es una película que pone en su sitio pone en valor es lo que quieres decir que es que lo diga yo es la que quería evitar vale lo digo yo pone en valor es que es odiosa pero ponía en su sitio o de repente le daba una importancia tremenda algo que para mí era muy importante es decir para mí Batman era muy 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 importante ¿podemos decir que empodera a Batman? no tampoco porque a Batman solo le empodera lo mismo que a Javier Cansado el dinero ¿nos reís con esto cabrones? y mira que has dejado la pausa pero has puesto como muy claro es que se lo ha regalado hay que grabar reís lo tengo dicho y la cara de todo el mundo de que hay que hacer ahora esta película para mí es hiper trascendental y lo es además en el momento en el que bueno es que es el cambio de mi vida o sea reconozco el verano de los 13 años con el verano en el que pivoto de ser una cosa a ser otra clarísimamente ¿podrías definirnos ambas? bueno mira que estaba pensando ¿pivotaste a mejor o qué? no sé si es muy dañino pero claro ¿de qué a qué? ¿cuál fue la pivotación? es el año en que decido que lo que yo quiero hacer es contar historias y de repente cae encima de mí esta película y claro yo había crecido con los es cuando te convertiste en un rebelde bueno oye ¿cómo ibas peinado? digamos que es como pero entonces ¿cuál es el pivoteo? de no querer contar historias a querer contar historias ¿no? pero tú date cuenta estaba intentando contar esto date cuenta date cuenta de lo nítido que es el ser el darte cuenta de que tú estás has crecido con el Batman de los trajecitos de colores y las y la serie de televisión la West eso es y el Batman de los 60 de la Edad de Plata y que de repente se pone un tejer rosa y un episodio que es todo un sueño y todo eso es un cachondeo y de repente llega alguien que te tira la cara a esto y te dice che espera que esto se puede contar en serio y de repente claro estás contraponiendo dos ideas en las que de repente empiezas a entender por lo menos yo recuerdo que es la primera vez que yo entiendo en una sala de cine espera aquí hay alguien que está diciendo y si le damos la vuelta a las cosas y las contamos de esta otra forma mira yo no siento que se esté tomándoselo muy en serio para bien para bien precisamente yo noto esa falta de reverencia lo entiendo con tu edad hombre el contraste para mí era muy grande claro y que veas de repente manifestado fílmicamente algo que no habías visto encarnado de ese modo por contraste y de ese peso pero él y lo digo en su favor no me parece que esté siendo reverencial en ese aspecto y que esté contando una historia honda sino que la está llevando a su terreno y hay cosas además muy muy interesantes una vez más Daniel Elfman no hemos hablado casi de él en Beetlejuice pero es que es una constante absoluta el cine de Barton sin Elfman no sé cómo se podría entender aquí está o sea es cumbre 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 esta banda sonora es increíble en esa zona oscura además desde el principio con esas tonalidades menores y tan poderosas que fue muy criticado en su momento porque también se decía Superman tiene una fanfarria cantable y Batman no tiene un tema cantable y Batman merecería un tema cantable ¿cómo que no? Batman ah no ese era el otro y en todo caso eso es una eso es un calipso eso es una opinión lógica cuando partes de unas determinadas expectativas y consideras que se tienen que repetir unas plantillas y sin embargo una vez más con el paso del tiempo esa misma película se convierte en irrepetible en icónica en carismática bueno con el paso del tiempo y en el momento porque de ahí de esa estética que crea Tim Barton y de esa música que crea Daniel Mann nace para mí una de las mejores series de animación de la historia de la televisión que es la serie animada de Batman y la inspiración es esta película o sea les ponen esta película adelante y dicen con esta estética y con esta música vais a hacer esa joya ¿no? y nosotros bueno te iba a decir éramos niños Arturo yo era un crío si puede si puede ¿puedes repetirlo de por qué no reís? que yo estaba viendo esto os va a hacer mucha gracia pero la persona no hay como anunciarlo para que la gente se muera de risa la persona que presenta ¿por qué no cuando pones la mano arriba y cuando cuentes algo la bajas? o sea como hacen los regidores en la tele Juan una cosa ¿va a hacer mucha gracia? no es broma o sea os va a resultar chocante vale claro yo era un crío sentado en el salón de mis padres viendo Telecinco y viendo a Sofía Mazzagatos ¿sentado en la tele? ¿la veías boca abajo? no Sofía Mazzagatos estaba sentado estaba sentado dentro de la tele y yo estaba sentado fuera en el salón y Sofía Mazzagatos tenía un sombrero de peluche y de repente porque ella presentaba el programa infantil de las tardes de Telecinco y entonces dice bueno y ahora niños y ella tenía sentado delante cinco niños con unos juguetes que eran las que les contaba lo siguiente que les iba a poner y ahora niños os vamos a traer una serie nueva que ha venido de Estados Unidos que se llama Batman y yo dije ¿qué? y entonces de repente empieza a sonar el tema de Danny Elfman y de repente empieza ¿había que decir que había venido de Estados Unidos? la gente dice mira vamos a estrenar una película que ha venido de Estados Unidos que se llama Casa Blanca pero como cuando hay llamadas en la radio que la gente tiene que decir soy de Zamora pues bueno hay cosas que te ubican ¿de dónde nos llama? yo he pensado mucho siempre eso cuando la gente llama tenía que decir ¿de dónde llama? pues de aquí la serie de animación y nos desviamos medio milímetro es una tonelada de ladrillos cayendo encima de mi cabeza o sea de repente vemos ese rayo que aparece detrás de Batman siguiendo la inspiración de Anton Furst porque recogen ese ¿fue tu segundo pivote? a lo mejor probablemente sí y con Mark Hamill como el Joker que obviamente yo no pude ver de pequeño porque nos la ponían doblada y ahí pasaste de pivote a pivón ¿no? Juan más historias de la infancia de Juan viendo a Sofía Mazagatos en su libro Juan por Juan ¡Nos vamos señores! ¡Joy! ¡Joy! Muchísimas gracias a los que hay venida de esta divulgación Telefónica tenéis que vernos en YouTube gracias a la gente que nos ha ido con alentos decididos ha estado por nosotros Rodrigo Cortés ¡Un bravo! ha estado Javier Tanzado ¡Joy! y ha estado no de menos que Juan no me jurado y Arturo González Campos escuchamos en el próximo todo poderoso ¡Adiós! ¡A los tiros de ahí! ¡Bien! 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 ¡Bien!